Aguerridos presenta Bajando del autobús, una valla y estudiantes de la Federación de la UDG apuntándonos con tolas y metietas Literalmente, Lee Yo creo que uno nace para algo y te vas desarrollando A veces hay que identificarlo o que alguien te lo identifique como este ex sacerdote me identificó y me llevó al fútbol a Roberto Méndez Cáceres porque fue el que el que conjuntó ese equipo del ascenso fue el que nos convenció fue el que hizo ese equipo que trascendió y que logró el ascenso y me dice a mí oye, yo iba a verlos jugar desde el 71 iba yo a Rayados y a Tigres a Rayados y a Tigres pero había algo en mí que cuando yo iba a Tigres me sudaban las manos me decía Roberto que se ponía a vender boletos el presidente del equipo a vender boletos en una esquina de una colonia con un megáfono y hablan ahora en el documental que del infierno van para arriba el infierno fue el nuestro literalmente te lo digo eso fue el infierno Tigres nació grande y va a ser el mejor equipo de Nuevo León lo repitió Mauricio es mi vida completa me dio una familia me dio hijos me dio escuela vivir holgadamente ahorita me dio todo Tigres me dio todo Marcos bienvenido muchas gracias por el tiempo de andar por acá estoy muy contento de poder grabar este episodio poder conocer más de la historia de Tigres bienvenido gracias después de dos años de que intentamos esta reunión y por azares del destino o más bien por los hackeadores a mí me dejaron sin teléfono tuve que cambiar el número y ahora gracias a Hugo Cruz nos reencontramos y se hace este este podcast claro muchas gracias por tu tiempo seguramente cuando salga este episodio ya está arriba el del licenciado Hugo que le mandamos un saludo y le agradecemos mucho que nos conectara contigo previamente eso que dices de los dos años había platicado con Jorge Zorrilla él tiene una cuenta que se llama Historia Tigre y es un apasionado de conocer de la historia de Tigres me acuerdo que cuando grabamos de los primeros episodios de este podcast que ahorita ya llevamos más de 165 él tenía un Excel y a mí me gusta mucho ver esos detalles de cómo la afición se clava tanto en lo de Tigres que él en su computadora me dice mira aquí están Excel partido por partido resultado quién metió gol qué minuto y todo porque le gusta ese tema de la historia él fue el que me había pasado tu número y de repente no sé qué pasó que perdimos comunicación y ahorita como bien mencionas pues nos volvemos a encontrar acá en el estudio te agradezco bastante por tu tiempo justamente la comida que nos aventamos antes hace unos días comentabas como una historia curiosa de cómo empiezas a jugar me platicabas que andabas de arquero y de repente te ven o sea cómo está esa onda porque no sé en esos años a lo mejor no era muy normal que alguien dijera mi sueño es ser futbolista como a lo mejor ahora los jóvenes si pueden tener eso pues porque ven los reflectores porque ven la fama porque ven el dinero porque ven en las redes y puede ser aspiracional en aquel entonces te pasó por la mente esto de yo quiero ser futbolista profesional o cómo fue sí la verdad que sí toda mi niñez desde que tengo uso de razón jugué futbol en la primaria que fue donde empecé en el colegio en el recreo jugaba en donde vivía yo me mandaban por por la leche que antes era en una vasija una ollita yo la ponía a un lado de la portería y me ponía a jugar y regresaba con la leche ya bien tarde pero regresaba y después en el colegio después un poquito ya más avanzado en este en en un equipo de del barrio de portero porque yo quería ser portero y tanto quería ser portero que yo me vestía como el famosísimo portero mundialista Ignacio Calderón que fue compañero que fui compañero de él en Chivas en Guadalajara y le dije que yo que él era mi ídolo y me dijo ay no seas mentiroso Marco le digo es en serio y quién sabe si me creyó entonces siempre toda mi niñez jugaba de portero pero en el patio en la calle etcétera era de jugador y los partidos ya un poquito llámales de barrio pero organizado igual de portero y me llamaban yo tendría que te digo 15-16 y jugaba con los mayores de la cuadra de 24-25 y me llevaban de portero entonces una vez uno de ellos estaba participando en las fuerzas básicas de Cruz Azul y me dijo oye pues juegas bien vamos a Cruz Azul y ahí voy ahora voy a Cruz Azul levantándome a las 4 de la mañana para tomar el tren que sale de la Ciudad de México a Jasu Hidalgo entonces lo tomaríamos como a las 5 llegaríamos allá a 8 y media a 9 empezabas a entrenar y regresaba a las 5 de la tarde después de haber engañado a mi madre de que iba yo a jugar a tal lugar ahí en la Ciudad de México y iba hasta allá y sin probar alimento sin probar alimento hasta las 5 5 y media de la tarde y así y así estuve yendo mucho tiempo y dentro de los porteros famosos que estaban que apenas iniciaba estaba Enrique Mesa ahí estuve como 8 15 días y me dijeron ya no te podemos dar este para pasajes si quieres seguir viniendo pues ven entonces como la mayoría de los futbolistas somos de extracto humilde pues yo tenía en un principio que pedirles a con los compañeros que yo jugaba mayores que algunos trabajaban pues que 20 centavos que 30 que 50 y completaba yo para para el pasaje del tren y después dije no pues ya no ya no ya no voy a Cruz Azul entonces pues yo seguía con la idea si me dijiste algo que a lo mejor en aquellos años no todo mundo quería ser futbolista así todo mundo quería ser futbolista y llegaban no los tan buenos como mi caso porque de haber perdido tanto tiempo de portero debía haberlo utilizado para practicar de jugador entonces si había mucha gente que quería ser portero es más en la colonia que yo vivía en la ciudad de México había unos jugadores buenísimos yo me quedaba con la boca abierta cuando los iba a ver jugar mayores que yo verdad entonces este si la mayoría queríamos ser pero no todos porque es un gran sacrificio tú sabes que no te desveles que no tomes que no vayas a fiestas que vete a entrenar que es un sacrificio y que mucha gente no quiere verdad hoy estaba viendo una narración de Sergio Goiri actor que quería ser futbolista que estuvo en el América y que estuvo en otro equipo que estuvo ahí un tiempo y lo corrieron y le da gracias a Dios haber sido actor y no futbolista porque en aquellos años no pagaban bien pero queríamos ser futbolistas entonces este una vez me fui a entrenar a un lugar en una colonia donde un ex sacerdote tenía un varios equipos una organización que lo apoyaba una empresa de la Ciudad de México de México que se dedicaba a fabricar mantequillas leche etcétera que se llamaba el grupo ese Proleza y una vez yo entrenando ahí llegó ese ex sacerdote que había llevado tres jugadores a Toluca otro a la América y no recuerdo a dónde más y llegó y me dijo oye este ¿qué haces aquí? pues entrenando ¿por qué? pues es que quiero ser futbolista ¿ah? ¿quieres ser futbolista? sí sí quiero ser futbolista dice pues ok yo te puedo llevar al futbol muy bien dice pero de portero no le digo ¿por qué no? si ya tiene dice no te voy a llevar de jugador de campo porque ya me había visto jugar en otro en uno de los equipos que él que él no patrocinaba sino dirigía y tenía varios entrenadores y yo me metieron con alguien mayor y en el en la portería jugaba mi primo que fue como 12 14 años portero del Atlante era suplente de Orbañanos y de Puente después después fue titular en segunda división después siguió siendo suplente de Ricardo Lavolpe muchos años y él jugó mucho tiempo y era un poquito más alto que yo ponle 2-3 centímetros entonces me dice el ex sacerdote porque yo le digo oiga pues trae el tamaño de mi primo que tiene dice no pero él si es muy bueno tú no bueno voy de lo que sea si voy ella me llevo me llevo a la América y imagínate entrenar con el papá de Zague con babá mundialista y qué más te puedo decir de esos de esos grandes jugadores que estaban ahí y me llevaba de lateral izquierdo y me dice métete de extremo izquierdo y yo bueno en serio que que ni en Cruz Azul ni en ni en América me sentí así como que opacado o con miedo la verdad vamos a llegar a ciertos puntos que de lo que te voy a comentar que no me no me mortificaba a qué le atribuías a que simplemente lo estaba disfrutando fíjate que diste con la palabra disfrutando para mí era me salía yo a algún mandado iba con la pelota iba con la pelota y regresaba y iba con la pelota siempre con la pelota en la casa aventaba la pelota a la pared y me tiraba a la cama portero en el en la primada en la privada donde vivíamos había nosotros vivíamos en el segundo piso y en la parte de abajo había un patio donde había columnas yo este estudié en la secundaria la materia de carpintería y me puse a hacer dos porterías chiquitas ponle un metro por un metro y entonces yo las ponía al final de las columnas y con la pelota me iba burlando todas las columnas y al llegar a la última columna disparaba yo a la portería chiquitita y así de regreso y con la derecha y así de ida con la izquierda y yo creo que por eso metí el tercer gol en el clásico tan fácil en un ángulo súper cerrado pero ya llegaremos a ese punto entonces siempre estaba haciendo algo siempre estaba jugando siempre jugando mientras salía la demás racita ahí en en esa privada y si no pues a veces me iba a la calle y en la calle pues estamos hablando de cincuenta y tantos años que no había tantos carros máximos en una calle pasaban tres, cuatro y carro, carro y nos parábamos había portería así que gritaban carro, carro y nos parábamos porterías con dos piedras verdad a veces de coladerita a coladera pero más que nada eran piedras porque nos permitía y era muy seguido es más yo ya de profesional jugaba con ellos ya yo ya jugaba profesionalmente y jugaba con ellos ahí en la calle y mi papá me regañaba me regañaba entonces esa fue la infancia de cómo llegué al fútbol de la América terminando el entrenamiento nos dice Walter Orneño que era entrenador de la América le dice al ex sacerdote oiga padre Juan porque todavía era padre este si quieren yo los los recomiendo al Atlante que estaba en primera división muy ligado a la América al igual que el Necaxa yo no sabía me lo supe mucho después y le dijo el el ex sacerdote no tengo buenas relaciones allá no te preocupes entonces vamos al Atlante y cosa de lo supuestamente sencillo que era llegar al fútbol a diferencia de ahora porque ahora hay un tremendo filtro hay un filtro por ejemplo en el que yo estuve en fuerzas básicas con tigres de entrenador y tuve a a Israel Jiménez a los 13 años pero ya llegaremos también a ese tema entonces llego al Atlante y en ocho fuimos cuatro jugadores del del de estos equipos que manejaba el Paz los llevo a cuatro nos quedamos dos que es el tubo Rodríguez que también estuvo con nosotros en el ascenso y que fue una un personaje fundamental para para lograr el ascenso en el 7-4 entonces te estoy hablando que esto del del Atlante fue en el 69 de los cuatro que fuimos nos firmaron a dos nosotros dos ni pregunté qué pasó y Alberto el tubo Rodríguez debutó a los 15 días pero te iba a decir la facilidad de llegar entre comillas porque iba mucha gente yo yo llevé después un un vecino que jugaba para mí muy bien y no se quedó y muchos iban y había reserva profesional y nosotros inmediatamente fíjate llegamos al primer equipo estaba Rafael Puente comentarita comentarista actualmente de de ESPN Raúl Orbañanos que también estaba en ESPN y tantos años en Televisa TV Azteca y otras cadenas entonces este pues no sé si es destino claro traíamos algo Alberto Alberto traía mucho más que yo porque él siempre siempre jugó su posición yo no entonces yo fui ah previo a esto debo contarte que yo cuando yo estudiaba en secundaria mi madre me me mandaba a este a llevarle de comer a mi padre en unas viandas y a veces en camión a veces a pie y llegué a la imprenta que hacían unas revistas que se llamaba tierra muy importante en la ciudad de México la la prensa que se llama que se llama lo que mi papá manejaba es una prensa que medía no sé yo creo que unos 15 metros por unos 4 3 y tenía una una rueda y un brazo que hacía que girara la la rueda y yo me recargué en una en una mesa atrás donde ponían las formas porque así se llaman donde las llenaban con todas las letras etcétera lo que era antes mi papá las cargaba las ponía y echaban la 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 prensa y yo puse el pie en el en el brazo el pie derecho entonces no sé qué me distrajo y si me va el pie se me va el pie literalmente y yo grito mi papá viene corriendo me quita el zapato y ya ves que el pie está así me quitó el calcetín salió este dedo así desprendido del pie toda la fractura el todo fracturado me lleva papá al seguro social me cocen y me y me enyesan tres meses así era antes tres meses enyesado con muletas ahí vas hasta la secundaria en muletas y para no hacerte la larga me bajaba yo a jugar al patio de portero como quiera con las muletas y de portero me alivio de me quitan el yeso y me da miedo pegarle con la derecha empiezo a pegarle con la izquierda y izquierda y izquierda y izquierda y izquierda y a los muchos años me doy cuenta que las repeticiones es el triunfo luego te cuento por qué entonces me hice zurdo seguí de portero seguía y seguía jugando de portero pues ya en el campo nada uno uno o dos partidos ahí al año en el campo pero siempre en la en el patio o en la calle entonces fíjate si antes querían ser futbolistas muchos yo cómo llegué a ser futbolista cómo llegué si no era mi pie diestro con el que jugué yo jugué los nueve años profesional por el lado izquierdo del extremo izquierdo es más nunca jugué de extremo derecho ni me probé si jugué a veces de medio empecé en el atlante del lateral izquierdo así fue como me contrataron en los entrenamientos pues el entrenador veía que yo le pegaba con la pura zurda la paraba con la derecha la sigo pisando con la derecha la pisaba con la derecha y la izquierda era para pasar para disparar para centrar o pases largos y llegué yo creo que uno nace para algo y te vas desarrollando a veces hay que identificarlo o que alguien te lo identifique como este ex sacerdote me identificó y me llevó al fútbol falleció en San Luis te voy a decir hace como 15 años y pues nada más fui a San Luis a su sepelio y yo agarré el micrófono y dije gracias a este señor muchos nos hicimos exfutbolistas yo le he atrevido fíjate no sepel este pero yo estaba muy agradecido con él y pues terminé de hablar y un aplauso de todos fueron varios que llevó él al profesional entonces te digo que que el futbolista nace y también hice un anteproyecto de tesis cuando me titulé de director técnico de la federación para director técnico de fútbol hice un anteproyecto de tesis que no la terminé y encontré dentro de ciento y tantos libros de que el futbolista nace pero se tiene que ir puliendo se tiene que ir desarrollando tiene que tener mucha mucha práctica mucho entrenamiento muchas repeticiones etc entonces me hice futbolista con como que ya traía el perfil tigre fíjate de de sobreponerte a a todas las circunstancias a a que quieres ser a que quieres lograr yo les digo a mis hijos si me dicen traes tu tema ya muy trillado de que fuiste futbolista porque te fincaste ese objetivo y eso es una realidad si tú no luchas por ese objetivo y ojalá y sé que que llega mucha gente joven sé que que los que me están viendo en estos momentos que estén lo estén haciendo están muy jóvenes y algunos aunque estén adultos pueden lograr cualquier cosa siempre y cuando se la propongan ciento por ciento si vas ay no pues como que quiero ser arquitecto como que quiero ser ingeniero y ay no me arrepentí como uno de mis hijos no pues ya no fui ingeniero este no me acuerdo que otra a la que terminó de civil esa si la terminó entonces si tú no estás totalmente convencido de lo que quieres ser pero ciento por ciento en el cual te te dediques en cuerpo y alma no lo vas a hacer una fractura pudo haber sido lo que detiene las ganas de una persona o sea que a lo mejor no lo hubieras tomado así y de que no ya me fracturé ya no yo este yo no soy zurdo y ahí muere o sea puede haber casos que haya gente que haya tirado la toalla por una situación como esa puede ser pero dijiste algo hace ratito muy importante lo disfrutabas tan lo disfruta Belín que actualmente a mi edad me dicen sigues jugando sigo jugando tengo 74 años llegué aquí hace 51 años soy regio como Guiñac dice no me voy con rancho dice bueno yo no tengo para el rancho tengo tierritas pero en las uñas estábamos pagados no como en estos años económicamente estos años me gustaría haberlos vivido ahorita imagínate ya sé es una de las preguntas que que este que seguramente van a salir no de que que te gustaría que hubieras vivido como con el fútbol de ahora pues el sueldo o así el sueldo y la protección del reglamento el lim cuál es el lim o el lim como debo presidente como dijiste primero el lim el lim ok el lim por dos cosas por lo que ganan y la protección del reglamento antes te pegaban y no había bar no había tres árbitros no había cinco balones no había buenas canchas te pegaban y te pegaban o o he escuchado también que de repente había raza mañosa que te picaba con algo o así sí o sea por provocarte desesperarte nunca me tocó pero sí supe de mi época entonces hubiera sido fabuloso jugar ahorita pero pero no no hubiera hubiera tenido este destino este destino haber llegado aquí a Tigres haberme quedado aquí que cuando yo venía a jugar a Monterrey no me gustaba él no me gustaba no salía yo del hotel con el Atlante llegábamos al Sonmar pero estaba más o menos bueno ahorita pues ya y con el Guadalajara llegaba yo al al Monterrey en el hotel Monterrey y si no te gustaba qué fue lo que determinó que si quisieras venir a los Tigres o sea porque es Atlante este las Chivas no primero fue Atlante en el año 1969 Atlante Zacatepec me prestaron a Zacatepec Chivas y luego a Tigres luego regresé con el Atlante pero no me no me contraté con el con el con el dueño y me vendió algo a Alajara previo tengo que decirte que cuando estaba yo en el Atlante antes de ir a Zacatepec de parte de Roberto Méndez Cáceres que era directivo de Tigres que ahora le digo padrino me mandó llamar en el 1971 y no quise venir me hablaron del equipo Torreón porque era el Torreón y el Laguna allá en Torreón después creo que vendieron la franquicia de Torreón etcétera a Torreón le pedí mucho y y a Tigres le dije que no qué pena pero si hablamos de que hay destino pues me hablaron al segundo año y y no por pena sino porque me animó que venía el Tuvo Rodríguez que fue compañero mío en el Atlante y José Luis Puente del Atlante hermano de Rafael y me animé en Guadalajara en Chivas no me fue bien porque desde un principio como en aquellos años se estilaban muchas malas prácticas en el mismo Atlante me sucedió que el dueño cuando llegué yo a firmar me ofrecía una cantidad y yo le pedía el doble porque me había ido muy bien y me dijo te voy te voy a dar lo que me estás pidiendo siempre y cuando seas titular media temporada te doy ese aumento y te pago retroactivo las medias temporadas eran de 17 juegos o 16 por decir la temporada era completa no como ahora yo le dije bueno me gusta el reto a jalar nada firmado de palabra de hombres yo soy así yo no necesito que me firmes algo o no entonces dije bueno ok nos va muy bien al Atlante traíamos un equipazo barrimos media temporada líderes primer lugar y nos llaman a Luisa Muchaste y que en paz descanse a Rafael Puente y a mí a la selección nacional estoy hablando en 1971 iba yo a cumplir 21 años por ahí así vamos a la selección jugamos en Jalisco contra Rusia y luego en la Ciudad de México en el Azteca igualmente contra Rusia en los dos partidos quedamos 0-0 entonces sucede que por ahí de esa de esos días nos toca jugar contra el Necaxa y nos quita lo invicto el Necaxa yo recién venía de la selección nos quita lo invicto el Necaxa y el entrenador me banquea y dije ya sé por qué me mandas a la banca y lo cuestioné porque no me no me faltaba valor para para preguntar o para hablar siempre y cuando creyera que yo tenía la razón y me dice no es que voy a poner a tu amigo el tubo rodíz no espérame esto no es de amistades y yo vengo jugando bien vengo de la selección porque me sienta era un español Ángel Subieta y este le digo no ya sé por qué no hay problema gracias no volví a jugar en el Atlante todo el tiempo reaccioné al revés ahí sí debo confesar que tuve una mala reacción porque me traicionó ese el dueño del equipo no cumplió su palabra y ahí sí me caí y y ya no jugué llegó después corrieron ese entrenador porque porque también ya los demás jugadores no querían participar bien ¿por qué? porque uno de los de los mayores que había sido seleccionado nacional Ernesto Cisneros Basagur en que había jugado en el mundial del 70 se organizaron para que fuéramos todos a la oficina del dueño y pedirle pues que pactáramos y quedáramos campeones cuánto nos iba a dar nos ofreció nos ofreció una miseria y los los grandes los mayores los estelares nosotros éramos huerquitos ¿verdad? 20 años este ya no quisieron participar no volvieron a ganar en 16 fechas órale y yo desanimado llegó ahí el Che Gómez que después fue entrenador nuestro aquí en el ascenso 7374 y yo le cuando llegó aquí que a mí me trajeron yo dije ya ya valió ¿qué? ¿te otra vez banca? pues es que él tenía una tuvo una mala experiencia conmigo y nunca me dijo nada ni yo le dije nada yo entrenaba y todo a lo mejor pensando mal el el directivo le ha de ver el dueño le ha de ver ya ni lo pongas ni lo tomes en cuenta pensando mal porque así era los los directivos no sé si ahora bueno a lo mejor en la selección nada más digan tal jugador entonces decían quién jugaba y quién no en muchos directivos entonces no dudes que a lo mejor también no me metían yo no recuerdo haber hecho algo indebido después de que me falló ese dueño del Atlante que ahorita siguen campeonando y todo el nombre ¿verdad? con otros dueños entonces a este señor le tocó le tocó una mala experiencia conmigo en ese equipo entonces ya me trae otra vez Roberto Méndez me habla a Guadalajara y este digo bueno me dice viene este viene ya lo contraté ya está aquí me dijeron que te volviera y por mi mala experiencia en Chivas que te estaba que te quería contar que Chivas cuando yo llegué me dan dos contratos uno por una cantidad y uno en blanco y fírmale ¿cómo? para que vean las experiencias del fútbol ahorita es una maravilla ser futbolista tienes representantes tienes contratos te protege hasta la FIFA con el no me acuerdo ¿cómo se llama? el TAS el TAS te protege antes y más tarde te cuento de de otras que me pasaron pero hubo un inter entre Atlante y Chivas que fue Zacatepec no sé cómo llegué a Zacatepec no me acuerdo y me llama el presidente para que me contratan y se comunica con el dueño del Atlante oye este queremos que que nos prestes a Marcos le estoy ofreciendo tanto el dueño le dijo que me bajara el sueldo de lo que yo pedía todavía influyendo en algo que que le importaba fíjate ya dos la tercera de Chivas uno en blanco y uno con un salario en Zacatepec me dieron menos de lo que habíamos pactado el presidente y yo dije bueno me quedé entonces regreso después de Zacatepec al Atlante en el Atlante no me gusta el ambiente el voy y hablo con el me manda hablar el dueño y me dice fíjate yo había triunfado porque es un triunfo llegar a la selección nacional de extremo izquierdo y me quiere obligar a jugar de lateral izquierdo le digo no a mí me fue muy bien de extremo izquierdo y ya no voy a cambiar dice bueno entonces te pongo transferible ¿qué? transferible es lo sabes ¿verdad? es te voy a vender a ver con quién y a ver si se me antoja venderte y si no a ver cómo le haces entonces como yo tuve al ingeniero Javier de la Torre en la selección nacional y era el entrenador de chivas y yo le hablé me valió oye ingeniero este estoy transferible no le intereso por ahí a sus chivas y cómo no vente para acá y luego luego me firmaron y el otro se los firmé en blanco cosas del fútbol que así se daban en aquellos años entonces eso más se va el ingeniero de la Torre a la selección nacional me quedo de alguna forma desprotegido entra Walter Ormeño que le hicimos un desaire en el América y siento que no me toma mucho en cuenta y se quedaba la siguiente temporada entonces coincide la llamada de mi padrino que ahora le digo de cariño de agradecimiento de que me hizo una segunda oferta y ya acepté vengo a Tigres en 1973 diciendo bueno a un equipo de segunda división después de estar en uno de los dos más grandes a nivel nacional de haber jugado clásicos con ellos el el antes llamado mejor clásico nacional Chivas América y tengo y tengo ahí un videíto que me lo encontré donde estoy rematando casi de palomita que no no alcancé a hacer ese gol como el que hice aquí en con Tigres contra el América fíjate que casualidad y ya de palomita y a Rafael Puente pero bueno entonces ya llegó aquí a Tigres a segunda división segunda división dije bueno veo las instalaciones entrenados en el estadio chico a veces en el en el estadio universitario veo la gran diferencia de jugar en el mejor equipo de México y jugar en uno de segunda división que tenía seis siete años de haber empezado carencias de de transportación carencias de uniformes para entrenar los lavaban y te lo ponías al otro día carencias de todo carencias de todo sí por eso decías hace rato te hubiese gustado ahora pues como no están protegidos ganan muy bien y están arropados por todas las ciencias todas las ciencias nosotros el doctor que teníamos yo era tremendo le hacía unas bromas él yo y y este Ricardo Castro un centro lantero que vino con junto con el harapos de el harapos de Jalisco y él no me acuerdo le le mojamos los libros al doctor era estudiante de 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 la de la facultad de medicina no era doctor pero nos mandaban a un a un aprendiz a uno que estaba no sé sexto séptimo semestre también fue este doctor nuestro uno que fue entrenador de los auténticos hace como 10 12 años uno medio gordito que se me olvida el nombre de pelo cano cano fue fue doctor fue entrenador de los tigres de los auténticos como 5 6 8 años éramos bien malosos con esos eran eran chamacos casi como nosotros entonces este yo creo que a lo mejor se podía se podía jugar con ellos entonces pues ya llegó tigres y y dije pues a darle seguía siendo como esta onda de del disfrutar o sea el disfrutar que jugar fútbol podía más que el venir a un equipo que estaba en segunda o alejarte de esas malas experiencias alejarte de pues de no estar a gusto o sea supongo que era porque tú buscabas jugar ¿no? también jugar y probar probar nueva gente o alejar es hermoso Monterrey discúlpame que te diga y mis hijos me regañan porque les digo que cuando yo decidí quedarme en Monterrey era feísimo Monterrey 1978 a lo mejor tú ni habías nacido no soy 85 pues para que veas o sea 1978 yo decidí quedarme en Monterrey por dos por tres cosas decidí porque quería seguir estudiando pero ya estaba en la universidad porque como que tuve visión de decir aquí hay un futuro y decidí porque el trato de la ciudad de la gente hermosísimo comparado con Guadalajara y siendo del Guadalajara todo el mundo te reconocía pero no tenías los afectos que te dan aquí que me dieron fíjate hace cuantos años ahorita todavía le cuento a algunos amigos que de repente me planté que te digo hace cuatro o cinco años en la torre esta donde se sacan las actas de nacimiento y me informé y me ve alguien me dice eh venga y yo usted no usted no haga fila sí 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 fíjate o sea los los beneficios de la ciudad y yo sí dígame usted es Marcos Menéndez ¿verdad? digo sí dice ¿qué necesitas? no pues vengo a sacar un acta de allá de Hidalgo de donde de donde soy y me dice ah pásale pásale a mi oficina y ahí empezamos a platicar y le habla a su secretaria y le dice oye a ver de donde de a Totonilco el grande estado de Hidalgo que es cercano a Pachuca que por cierto no ha ido al salón de 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 la fama de ahí de de Pachuca que dicen que es impresionante que nos hace falta aquí tú que tienes buenas este buenas relaciones que hagan un saloncito aquí hace falta ya sé entre paréntesis y este me me ya me perdí estábamos en cómo te trata la gente me diste el ejemplo de este de la fila entonces estoy en la fila me llama y yo me meto a la a la oficina me dice híjole las de las de Hidalgo son problemáticas y y cuánto se tardan en entrar no pues 15 días le digo no pues déjalo te agradezco mucho se lo pido a una prima ya y le mandé un mensaje o le llamé a una prima y ya me envió el acta cosa que ya no verdad ahora ahora vas y la sacas ya no hay problema pero estoy hablando hace 4 o 5 años otra vez me voy a a tránsito a pagar unas multas fantasmas y otras que he de haber hecho este igual me formo y me llaman y yo pásenle acá con el director y bueno pues un descuento entonces cosas así la gente te digo porque vivía en la ciudad de México en la ciudad de México cuando estaba en Atlante pues sí me trataron bien los atlantistas pero aquí hasta rayados o sea es algo muy de la ciudad o sea no es si hay gente que que yo le llamo enfermos cuando ya pasan el límite de un fanatismo de un ser yo le voy a tal equipo y muy bien y te respeto pero ya pasarte agredida sí a faltar el respeto a a no ser como somos aquí porque te digo ya toda mi vida aquí yo soy de aquí qué recuerdo tienes que atesores específicamente de un partido o sea relacionado con la gente ya sea al final de un juego en un gol o algo pero para que nos nos cuentes cómo era también pues el aficionado tigre en esos años no pues el 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 gol del empate a la médica el que el de palomita está considerado dentro de los cinco que puso ahí un periódico muy importante en su zona deportiva cuando Silvera anota un gol así como de tipo de Rabona o cómo le llamaste tú de Taquito de Taquito pusieron cinco y dijeron los cinco mejores goles que ha habido en el estadio universitario ponen el de Silvera en ese momento ponen el de Edu Jonás Edu brasileño extremo izquierdo de Brasil que jugó con Pelé ponen uno de Tomás Boy y ponen dos míos ponen el mío de de Palomita el de la médica que estoy contando y el de chilena a Cruz Azul de Miguel Marín pero en ese de la médica el empate y cómo fue lo viví tan bonito no como el de chilena porque el de chilena es desde fuera del área y yo me tiro de espaldas y no lo veo pero este que te digo de la médica lo veo perfectamente cómo va entrando y la respuesta ese día sí viví la respuesta del público en la cancha y afuera y si te cuento tras de los aficionados de tu abuelo yo creo o de tu papá y de muchos jóvenes ahorita sus abuelos de seguro nos vieron jugar me vieron jugar y me los encuentro en algún lugar y nada más se acuerdan del de chilena no, no yo vi el de chilena porque también fue un empate a Cruz Azul al mejor portero que había en México y que duró toda la vida como el mejor portero y que ahora lo viene a desbancar nuestro gran Nahuel para mí no había otro como Miguel ni Hugo ni habrá antes de él ni después de él hasta Nahuel ahora sí un buen de años Nahuel mis respetos después de 40 años probablemente que sea ahora Nahuel sí entonces la respuesta de la gente no es impresionante mira este domingo pasado le hicieron un pequeño reconocimiento le llamo yo pequeño porque fue pequeño porque él se merece un grandísimo reconocimiento homenaje a Roberto Méndez Cáceres ¿por qué? porque fue el que el que conjuntó ese equipo del ascenso fue el que nos estuvo convocando fue el que nos convenció fue el que hizo ese equipo que trascendió y que logró el ascenso y se acercó un un este un aficionado después del del evento del reconocimiento del pequeño reconocimiento yo le llamo pequeño para mucha gente es grande ¿no? fue muy pequeño para lo que él se merece fue en un campo de fútbol con unos señores de Machaus que yo que por cierto a uno le le dieron un un este un reconocimiento porque se retiraba y le pregunto oye ¿qué edad tienes? dice tengo seis nueve ya no le dije mi edad porque le digo mi edad y le digo yo todavía juego con con muchachos en Apodaca de 17 18 19 20 22 años se infarta si le digo eso entonces este le dan ese reconocimiento a Roberto y se me hace muy poco para Roberto Méndez y el escenario pequeñísimo alguien le comentaba no este este señor merece un reconocimiento en rectoría si quieres en el patio no sé dónde toda la vida en la universidad es más tiene 81 años sigue dando clases la universidad no le ha dado una tipo jubilación pensión tiene que seguir trabajando o le falta algo que no se le han querido completar este entonces no se me hace justo que le hagan un pequeño reconocimiento a un personaje que después fue directivo muchos años fue el creador de Suazua y me estoy yendo otro tema pero bueno ahorita volvemos es que no no puedo dejar de mencionar eso porque él me trajo aquí me rogó dos veces y en algunas cosas me dice no Marco ya no digo mira tú me rogaste dos pero yo te voy a rogar muchas me importa no me importa yo te voy a rogar si tengo que rogarte para que para que hagamos algo que que en beneficio de todos los fundadores de aquella llámale década de 6-7 al 7-4 entonces se hizo este aniversario pero volviendo al tema porque me quedé en la ciudad por por todos los fanáticos te decía ahorita que ya se nos acercó con señor y y me dice a mí oye yo iba a verlos jugar desde el 71 iba yo a rayados y a tigres a rayados y a tigres pero había algo en mí que cuando yo iba a tigres me sudaban las manos y yo le digo ¿qué qué estás diciendo? Roberto Roberto ven mira oye escucha lo que está diciendo este aficionado y ya se lo presento ah no como no Roberto que va a dar mucho gusto en conocerlo etcétera y le digo sígueme contando cuenta lo que me estabas diciendo porque para este señor que es inmensamente apasionado Roberto si le tocas el tema de la universidad y de tigres no no es impresionante el hombre más que un aficionado más que directivo más que jugador él es él es todo él es todo y le empieza a contar ¿cómo? dice sí yo iba a los dos estadios tiene sesenta y tantos años no me acuerdo el señor me dice al de tigres desde segunda división me sudaban las manos entonces ese es el verdadero aficionado de tigres que que muchos muchos ya bueno señores viejones yo creo que eran rayados y algunos se volvieron tigres se brincaron al barquito y ahora los hijos los nietos pues son tigres y algunos tenemos algún defecto ¿verdad? a mí me salió un hijo un hijo rayado y por consecuencia los nietos y le digo a mi hijo oye hijito ¿por qué eres rayado? pues no sé le digo es que debes de ser tigre por culpa de tigres tú vives aquí por culpa de tigres naciste aquí todo es gracias a tigres ¿cómo es posible que seas rayado? y no me lo pude sacar el el tercero el tercer hijo el fútbol nada es actor en obras chicas él estudia un audem y siempre estuvo de actor bailarín cantante etcétera salen obras aquí pequeñas obras de la ciudad y el tercero que es donde yo fundamento mi tesis de que no la logré hacer tesis para presentar el examen de director técnico trabajo con mi hijo de cinco años y le pega perfectamente bien con los dos pies el problema de él es que engordaba muy fácil y por eso no no jugó y haz de cuenta que estabas viendo al pastor lozano así de con esa perfección para golpear el balón pero yo lo trabajé yo fui socio fuimos socios muchos años en el deportivo cumbre entonces en el campito de softball en el deportivo cumbre yo trabajé a mi niño y haz de cuenta los primeros meses y no puedo papá no no espérame esto no es magia esto es de que si tú quieres jugar fútbol para que te diviertas y para que aprendas y la repetición que decías exactamente era ir diario una hora hora y media lo que él quisiera tenía seis siete años el tiempo que tú quieras no era a fuerza y si quieres si no quieres no no sí zurdo él sí zurdo natural pero utilizaba las dos le pegaba las dos pero no fue profesional bueno no sé si no porque no quiso pero más bien por el cuerpo no tuvo no tuvo la la capacidad mental a lo mejor su mamá pues no no le ayudó porque pues come lo que quieras toma las gaseosas que quieras las sodas que quieras y pues no no era estar peleando ahí con en la familia y no se logró el mayor me reclama me reclama porque los dos hijos del tubo Rodríguez sí jugaron fútbol profesional los dos jugaron en el Cruz Azul fue campeón Omar Rodríguez en el Cruz Azul cuando Hermosillo lo golpearon contra el León fue campeón Omar y Johan fue campeón en Santos Laguna y fue seleccionado nacional y y jugó un mundial fue mundialista Johan Rodríguez famoso entonces me decía mi hijo el mayor oye papá pero es que tú yo jugaba con ellos y yo me los burlaba le digo sí nada más que tú no quisiste levantarte a las seis de la mañana para presentarte en el estadio a las siete y te llevaran a entrenar a su asua no pues no a diferencia mía que yo me paraba a las cuatro y media de la mañana para tomar el tren e irme a Cruz Azul y regresar a las seis y tú no lo hiciste entonces de ahí de ahí es donde decimos pues quieres ser futbolista pero no sacrificas claro entonces este así llegué a Tigre Celino padrísimo estoy el otro día le decía a Roberto Mendes le digo oye padrino que bueno que me rescataste que me que me hablaste en México que fuera yo no sé aquí pues me trajo él gracias a él gracias al doctor Luis Etos que fue presidente de Tigres desde que era rector con nosotros yo fui un día dije ah pues yo estoy en la universidad pero yo puedo estudiar me arranqué a su oficina me recibió le dije quiero estudiar doctor ah sí en donde en FACPIA antes se llamaba FASIA ahora se llama FACPIA y yo debía tres materias del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México la vocacional que es la como si fuera prepa acá entonces me dijo bueno mira vas y pagas las las materias en la prepa 7 como quiera que entras a la universidad las pagas si las pasas te quedas y si no para afuera y me dio beca aparte entonces que agradecerle aquí tener eso tuve algunos negocios me fue bien terminé la carrera estoy agraciado de que pues actualmente puedo darme el lujo de no trabajar ya ves que mi amigo Hugo quiere que yo sea comentarista analista y platicador en la radio en la tele no que si en ese día me levanto y me desocupo no le digo Hugo espérame yo me levanto y me desocupo ya yo ya ya estoy este entonces así llegamos a a la ciudad de Monterrey que no me gustaba no me gustaba y me este a ver un lugar cerca del estadio para ir a entrenar no pues en la colonia Nahuac este ahí rentamos ah pues ahí vivía un jugador rentaba un jugador de segunda división el Pichojos Pérez que paz descanser hermano de Mario Pichojos Pérez que fue mundialista en el 70 y luego fue fui compañero de él en la selección nacional que jugamos contra Rusia ese hermano jugaba aquí del lateral izquierdo antes de Alejandro Izquierdo entonces este ahí renté porque estaba cerca estaba era muy buena colonia es buena colonia y también ahí se se quedó el tubo Rodríguez después llegó Pedro Velásquez que venía de Cruz Azul ya en primera división entonces pues así así llegué a una ciudad que no me gustaba y ahora me súper encanta me voy de vacaciones a algún lugar y ya me quiero regresar iba a ver a mi madre a México y ya me quería regresar odiaba el calor ahora no puedo estar sin el calor ya te acostumbraste oye quería ver contigo el tema del del ascenso este por ahí platicábamos el día que comimos que hay gente por ejemplo Oscar Sánchez que escribió este libro José Luis Barbosa que también vino al podcast y que le gustó mucho la historia de Tigres y ambos coinciden y me decían es que debería hasta de existir una película de eso que pasó del ascenso de Tigres y de alguna manera pues la pregunta es como que por qué no se habla tanto de eso o sea por qué no se habla por ejemplo del juego del terror que por ahí te preguntaba que no sé quién le puso así el nombre pero pues suena fuerte y me decías pero pues es realista o sea fue algo algo que pasó que nos puedes compartir de eso mira la historia difícilmente a alguien le interesa solo yo creo que voy a etiquetar mal los intelectuales que les gusta leer que les gusta saber a detalle todo personas que que quieren saber por qué por qué existe por ejemplo la Torre Eiffel quién la hizo por qué se hizo por qué no querían hacerla bla 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 ¿verdad? las trabas que pusieron etcétera entonces no queremos no queremos irnos al pasado porque el presente está hermoso y el futuro se ve mucho mejor el pasado valga la redundancia todo mundo dice pues ya pasó pero algo que me gustó perdón que te interrumpa algo que me gustó en la comida que que platicamos ese día es si ese pasado no hubiera sucedido así pues ni siquiera estuviéramos aquí de que platicando ni siquiera hubiera salido todo lo demás todo lo que pasó o sea es parte como de la historia si quitamos esa pieza pues tipo volver al futuro ¿no? de que modifican algo y se empieza a desaparecer en la foto los protagonistas tienes tienes toda la razón si la generación 1967 no hubiera existido no hubiera existido la 68 la 69 70 71 72 y la 73 que nos tocó ascender en el 74 por eso yo estuve peleando ahora que hicimos el 50 aniversario de que se festejara a todos y me peleé con un periodista diciéndole que nada más puso seis personas por poner un tema muy trillado de los Tigres y opaca la nota del 50 aniversario y deja afuera a 25 jugadores que yo también les llamo leyenda porque es un pasado que sin ellos no hubiera existido como lo estás diciendo ahorita Tigres o fueran escenarios diferentes ¿qué tipo de escenarios diferentes? pues que ¿cuándo iba a ascender? si no ascendía en el 74 a lo mejor 75 76 hasta donde sé tres años antes o cuatro creo que se estaba yendo a tercera división o sea si se hubiera ido a tercera división igualmente a lo mejor el patronato universitario hubiera desechado la idea si lo suelta y decir bueno oye pues ya no podemos mantener el equipo cuesta mucho la universidad no lo no lo paga el patronato buscaba por muchos lugares apoyo económico etcétera me decía Roberto que se ponía a vender boletos el presidente del equipo a vender boletos en una esquina de una de una colonia en un con un megáfono no sé cómo se diga entonces los escenarios fueran totalmente diferentes no hubiera quedado en Tigres no sé dónde me hubiera ido no hubiera yo cursado una carrera en la Ciudad de México no sé escenarios para todos no fueran igual para ti no sé entonces para el mismo clásico cuando hubiera sido el primer clásico no en el 7 en julio del 7 4 hubiera sido en en junio julio del 8 3 no sé no sabemos el futuro cómo iba a ser entonces algo que dijo por ahí un directivo de bajo rango dijo no estuvieran ahorita platicando con ustedes lo del evento del 50 aniversario pues tenía razón tenemos razón los que nos gusta la historia o lo que nos gusta saber de nuestras raíces como saber de de tus bisabuelos de dónde vienes fíjate yo cuando fui a a Madrid me traje un un pergamino que venden y lo enmarqué con mi apellido de dónde viene mi apellido de qué ciudad vienen mis antepasados de qué pueblo Monterrubio que es mi segundo apellido también un pueblo se llama al norte de España así entonces no nos metemos en la historia pues yo creo que no valoramos lo que tenemos como nuestra misma historia de quién nos conquistó quién eran nuestros antepasados etcétera que eso no lo da nuestra primaria secundaria etcétera pero en Tigres no tenemos primaria ni secundaria para que nos enseñen la historia entonces qué bueno que haya gente como estos que hicieron este libro que tú que te que me invitas a hablar de la historia qué bueno que la haya para que los que se dicen Tigres Tigres sepan apreciar el ascenso de Tigres porque me preguntas que quién le puso el partido del terror un periodista muy destacado que se apellida bueno ya falleció Chavarría no me acuerdo el nombre así le puso el terror porque muchos periodistas viajaron viajó representantes representantes del gobierno no sé el rector todo gente que yo te comentaba el día de la comida que yo había tenido un evento antes en Costa Rica Atlante contra un equipo de Costa Rica en el cual nos se hizo una bronquita y el público se bajó y nos acorralaron en la portería y los policías nos salvaron ese fue el peor escenario hasta ese momento que tuve antes del partido del terror en el partido del terror fue llegando durante y después del partido llegamos en un autobús como siempre no me acuerdo en qué nos fuimos esa vez pero siempre en segunda división viajamos en autobús viajamos enamorados porque íbamos jugador con jugador pierna con pierna el entrenador o no sé quién adaptó el camión en los descansabrazos tablas y ahí dormíamos y viajábamos durante la noche no como ahora con una gran comodidad de avión privado etcétera que es la del gobierno en guadalajara porque la otra es la particular la universidad autónoma de guadalajara que después subió a primera división llegamos al estadio creo que se llama 3 de marzo yo vivía vivía un año antes en guadalajara mis compañeros de chivas todos traían pistola en el carro todos yo se las veía porque me subía a veces con varios porque me paseaban en la ciudad etcétera entonces llegamos al estadio 3 de marzo en mayo creo que fue el 19 de mayo de 1974 hace 50 años bajando bajando del autobús una valla y estudiantes de la federación de la UDG apuntándonos con pistolas y metralletes literalmente te lo juro entramos todos asustados ¿alguien levantó la mano ahí para hablar o recuerdas algo que se haya mencionado? fíjate que no yo creo que todos estamos muertos de pánico entramos a la cancha metían a Alejandro Izquierdo que era que después fue para mí el mejor lateral izquierdo que ha tenido Tigres y tal vez hasta la fecha lo metían de extremo izquierdo y a mí me metía cuando se les ofrecía de que se les atoraba el barco entonces en ese partido estábamos en la banca tirados la banca pues está así ¿verdad? y con sus patitas no existían las bancas de ahora entonces volteamos la banca y nos quedaba acá el cuerpo y la cabeza protegiéndonos de las piedras de los resorterazos de las grapas etcétera y al minuto 17 Rodolfo Montoya hasta ahora supe por qué salió de cambio ahora que vine que vino perdón que me 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 frasqué ahí en una en una discusión con directivos de Tigres para traer al Tugo Rodríguez que en el primer partido metió aquí dos goles que nos fuimos ganando 3-0 y allá perdimos 2-0 y en el global quedamos 3-2 y subimos a primera división campeonamos entonces en ese partido estaba tan feo adentro como afuera y en todos lados que ahora que vino Rodolfo le pregunté oye Rodolfo por qué te salió por qué te cambiaron ese juego yo entré a los 17 a los 17 minutos y Roberto Méndez me dijo que cambió mucho el juego cuando yo entré me dijo él a lo mejor me quiere mucho y me dice me salí del juego porque me apuntaron con una metralleta y me salí pedí el cambio y se fue hasta ahora lo supe después de 50 años a la madre y te comenté hace rato que que los partidos para mí era el gusto por jugar en el partido México-Rusia que jugué contra los que jugaron el mundial un día antes también como si nada el Chivas América como si nada este partido del ascenso termina el primer tiempo y le digo yo al entrenador yo le dije oiga pues ya no salimos estos nos van a matar es de lo que me acuerdo y no sé si alguien le dijo algo más me dice no hay que salir porque va a estar peor si no salimos total nos convence y logramos el ascenso y ahora que me invitaste yo hice una serie de anotaciones las hago a propósito no para traerlas como cuando iba a la escuela de hacer acordeón pero haz de cuenta las pedazas así se me quedaba si bueno cuando lo escribes se te explicaba entonces todo lo que te estoy diciendo lo traigo aquí anotado porque es como se me queda o cuando lo anoto en el celular entonces haciendo estas anotaciones y con lo que me estás preguntando yo te pregunto como pregunta tuvimos entrega nos partimos el alma como dice como dice Nahuel hay que tener entrega partirse el alma como dijo Vato no importa independiente mediante del resultado hay que partirse la madre ok como dijo Nahuel atrás del otro lado del miedo está el triunfo nosotros teníamos miedo y yo te pregunto ese perfil tigre les queda corto a los de ahora o queda igual y ganando tres pesos nosotros comparado con millones de ahora y hoy se habla del perfil tigre yo te pregunto ¿dónde crees que cabe más el perfil tigre hace 50 años o ahora? está impresionante lo de hace 50 años lo que tengo para aportar ahí del tema del perfil tigre es que me gusta pero que no se abuse de él en tema de mercadotecnia o sea no no para todo le pongas perfil tigre eso siento yo y conociendo esta historia este de ese partido del terror para mí también es como un lo interpreto pues también que lo hicieron por amor a la camiseta o a qué se debió o sea tú a qué le atribuyes de sí vamos a ganar o sea aunque estén todos este todo todo en contra amenazas y eso como quiera tigres va a ascender o sea o a qué le a qué le atribuyes totalmente es el perfil tigre pero con el paso de los años o justo en ese momento que se que se asciende a qué le atribuyes pues que que todos los que venimos a este equipo veníamos convencidos de un objetivo dentro de ese objetivo nuestra parte lúdica de que nos gusta jugar de que los que venimos veníamos comprometidos veníamos comprometidos a lograr ese objetivo y que no nos iba a vencer ninguna adversidad y la mayor prueba fue esa en un lugar donde nos querían apanicar a como fuera tú imagínate es muy fácil decir el partido del terror y estaban con potisilas con pistolas vívelo no nomás te lo imagines imagínate bien que lo estás viviendo que te estén amenazando con pistolas pero literal en muchos libros y en algunos periódicos fueron muy cautos en ponerlo ¿por qué? porque México siempre ha sido violento hasta la fecha entonces y acusar a una dependencia de gobierno como que también nos iba a ver bien por eso nos hizo un gran escándalo pero si hubo un periodista que se atrevió y lo nombró no fue cosa nuestra ni del entrenador ni de nadie de la universidad creo que se llama Pablo Pablo Chavarría creo que estaba en el porvenir debe haber debe haber ahí información de él que se atrevió a etiquetar a ese partido con una forma totalmente realista y que vuelvo a repetir el perfil que estás diciendo tú tienes toda la razón no se debe utilizar para fines mercadológicos porque lo están demeritando lo están demeritando al perfil que yo le llamo nuestro tigre nuestro perfil tigre el que nosotros forjamos que no lo que no lo no lo pisen no lo no nos echen a perder esa tarea que hicimos por medio de de la mercadotecnia y sacarle provecho económico porque yo creo que el perfil tigre se logró esa temporada porque fuimos a campos horribles la piedad no te digas este campos horribles público hostil el peor fue el partido del terror o sea imagínate todos en segunda división era horrible si en primera pegaban que yo había jugado cuántos años cuatro antes en segunda pegaban peor y te y te pegaban horrible no había protección del reglamento como ahora ahora te protege el reglamento te protege el bar te protege todo el mundo entonces no deben de hacer mal uso de algo que nos costó mucho ahora lo he reflexionado no me había puesto a pensar tanto porque me ha tratado la ciudad maravillosamente la gente es impresionante te vuelvo a repetir gente de todos los extractos yo me junto con el que sea convivo con el que sea juego fútbol en la en la podaca juego fútbol en la canchita tengo grandes amigos los riveros los santos ex directivos ex procuradores etcétera etcétera que me lo dio Monterrey que me lo dio el equipo tigres la ciudad de Monterrey entonces el agradecimiento lo tengo pero si debo ser muy muy estricto en 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 que así lo siento yo que no se utilice mal el perfil porque voy a pecar de modesto nosotros lo creamos ya si en esos momentos de esa presión de 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 ese pánico pánico tremendo recuerdas que pasó cuando se acaba el partido o sea algo que se te había quedado muy marcado la salida al regresarse o sea ahí en el estadio y luego recuerdas cómo fue el recibimiento de la gente o que nos puedes compartir también del otro lado ya como ya ya la felicidad bueno si ya el momento de del término del partido pues todos vístete y vámonos el camión destrozado vidrios etcétera ya no me acuerdo si nos regresamos cómo nos regresamos yo creo que en avión según me comentan los compañeros yo tengo muy mala memoria por eso me puse a escribir para perdón para que no se me pasara nada este sí nos recibieron acá este no fue el gran recibimiento por ejemplo que tuvieron los tigres en el 78 cuando fueron campeones que fueron al aeropuerto no a nosotros nos recibieron el estadio universitario había muy poca afición la verdad nosotros jugábamos viernes en la noche me dicen que antes tigres jugaba en el preliminar del monterrey del monterrey años atrás antes de que de que lográramos acento en el ascenso cuando yo llegué jugábamos sábado en la noche digo perdón viernes en la noche ocho de la noche creo este pues fue yo creo que le cabían te digo yo cincuenta mil porque antes que habían cincuenta mil porque no existían las bancas estaban tablones irían si fueron diez mil fueron muchos y pues claro dar vuelta ahí al estadio los periódicos el gobernador invitarnos a comer pues todo un evento verdad sentir el calor de 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 la afición que ya vio que su equipo estaba en primera división este fabuloso fabuloso la ya ya con la cruda del del día anterior porque si fue hasta hasta el día siguiente ya nos citaron una hora ya vestidos normalmente y se hizo el evento en el estadio y luego en un restaurante no me acuerdo ahí en Venustiano Carranza cuéntenos un poco sobre el primer clásico este se habla incluso así de de un sobrecupo que estaba esta reventar como fue platícanos de tu experiencia si el primer clásico impresionante llenísimo y yo creo que yo alguien por ahí dijo alrededor de cincuenta y dos mil gentes no había cupo para nadie quién sabe si gente se haya quedado afuera impresionante el Monterrey pues era el claro favorito grandes jugadores Bertochi entrenador Gallo Jaure Montoya Jiménez y ese día no sé si jugó el centro delantero Milton Carlos Paco Solís Juan González Magdaleno Cano que ahora coincidimos mucho favoritos favoritos pues igual un partido más ahora me preguntan ahí qué sentiste pues bonito por tanta gente porque se logró porque el objetivo porque nos toca contra ellos metes gol meto el gol vamos ganando 1-0 con gol de Juan Nugal luego no me acuerdo cómo estuvo después íbamos perdiendo 3-1 después íbamos perdiendo 3-2 me toca a mí meter el tercer gol y pues imagínate fabuloso y más en la forma un lugar con el marco totalmente cerrado un ángulo muy muy chico pero recuerdo cuando me preguntan de eso de cómo entrenaba yo de chiquito en las porterías minis que yo hice y yo creo que eso me dio la capacidad de hacer ese tipo de gol ¿tienes 20 goles con tigres aproximadamente o cuántos fueron? no 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 me acuerdo bueno alguno que nos recuerdes que nos puedas compartir también de anécdota por ejemplo este que decías de la chilena de fuera del área que decías no pues es que yo salté y luego ya no vi pero el estruendo del estadio de la gente cómo nos puedes describir el el meter un gol este para nosotros los que nos muchos que escuchamos que nos fregamos la rodilla y que no jugamos profesional este cómo es alguno que tengas en especial que nos quieras compartir mira ese ese de chilena que es el más bonito este que es contra Cruz Azul contra el mejor portero de esos momentos y de muchos años ya que lo comentamos hay una jugada por la por el lado derecho allá por donde está Barbadillo se hace por allá la jugada a mí Claudio Lostanao muy muy inteligente para para dirigir para enseñarte a jugar para para todo para muy intelectual estudiaba mucho tenía muchos libros etcétera me decía tú siempre ve hasta el primer palo ahí vas a sorprender vas a vas a meter goles le hice caso y metí muchos pero cuántos metería no sé nunca nunca como antes los extremos extremos éramos clavadísimos de extremo no no te metías al centro a mí sí me gustaba verdad pero en los entrenamientos me regañaban los entrenadores porque nadie lo hacía y yo me desenvolvía mucho y hacía mucha mucha travesura entonces ese partido contra Cruz Azul ese gol de chilena yo voy hacia el centro y quién sabe cómo sale el balón hacia arriba y yo me estoy pasando por ir hacia el centro veo el balón encima de mí me volteo y digo pues de chilena estoy hablando afuera del área grande casi dos metros o dos metros y medio le pego y sale al ángulo a Miguel Marín y yo tirado y volteo que ya es gol y al otro día pues veo todas las gráficas del periódico desde desde no no desde cómo le estoy pegando ya tirando en el suelo cómo va volando Miguel Marín cómo entra el gol y así es como lo vi y después esto se quedó en el canal 8 de aquellos años no lo pude rescatar Roberto Hernández Junior me lo pedía mucho búscalo consíguelo no lo encuentro es que de fuera del área pues ni Hugo Sánchez Hugo Sánchez metió unos goles hermosísimos el actual goleador Guiñac hermosísimos goles ¿verdad? al tipo de chilena pues adentro del área y más más acostado que totalmente de espaldas entonces pues imagínate ese golazo todo mundo gritando por porque empatamos al Cruz Azul que era de los buenos en esa década si no era el 1 era el 2 y pues la gente pues imagínate que fue en el 75 a los 2 años de haber ascendido pues fabuloso y te digo me encuentro a un viejón y me dice yo estuve en ese yo lo vi y fabuloso y el otro que te decía de Palomita y pues le metí gola a un equipo alemán que vino pues muchos pero no no era no era metí goles por por Claudio Lostanao y porque me gustaba mucho también ir al centro igual en el Atlante en Chivas ya te conté el de el de Palomita que casi metía la América igual que se lo metía aquí pero yo con Chivas que no le alcancé a meter entonces si tenía una cierta facilidad para hacer goles pero pues antes era extremo extremo pues igual como decir ahorita el lateral izquierdo que está este Garza que siempre va por la izquierda aquí no siempre por izquierda por derecha y y haz de cuenta que yo jugaba igual y venía o sea yo me veo fotos en el que anduve buscando del Atlante en el estadio Azteca salgo titulado en el periódico esto que es a nivel nacional más deportivo de toda la vida y ponen el incansable Marcos porque iba yo y venía y aparte ya cuando en Tigres con Claudio Lostanao me hacía ir al primer palo y regresar a defender para hacer el 4-4 y dejar a Barbadillo y a Jiménez solos arriba para que ellos empezaran e iniciaran el ataque con empezando con Lola y Washington Olivera porque todavía no llegaba Tomás Tomás Boy y ya cuando llegó Tomás Boy él hacía las veces de cuarto medio porque lo empezaba a meter de extremo izquierdo Claudio Lostanao y ya cuando quería hacer un cambio sacaba al uruguayo Guasito en Olivera metía a Tomás de medio y a mí me metía de extremo izquierdo y yo seguía haciendo ese 4-4-2 que manejaba Claudio porque dejaba siempre solo a Barbadillo y yo entendía que él es el fenómeno él tiene que estar con todo el aire para hacer el trabajo de iniciar el ataque y yo llegaba por sorpresa y hice muchos goles pero la verdad no muchos pero para ser extremo hice varios goles Jorge Sorrilla que te comentaba al principio fue el que me dijo de los 20 me dice yo recuerdo que son 20 goles me lo puso ahí en un escrito que le agradezco también te toca jugar la liguilla por el no descenso en el 76 que nos puedes contar de eso no hombre que pena esa liguilla vino a rescatarnos el bombero Arpat Fekete Arpat Fekete te voy a contar antes de la liguilla debo hacer ese paréntesis porque el bombero me utilizó fuimos a jugar un partido que valía ciertos puntos porque Laguna se estaba también peleando el descenso y me dice Menenge vaya y marque todo el tiempo todo todo el partido a Perus y yo ¿cómo? todo el juego pegado a Perus un centro delantero yo voy a pegar ¿sí? oye lo desobedecí no lo hice no recuerdo el resultado nunca lo había hecho pero no me dio un razonamiento nada más me dijo así y yo dije ¿cómo? no lo hice y después nos toca ir contra el América no sé si hayas no tú eres muy joven Antonio de la Torre un mediocampista que proveía de balones a reinos que era el creativo de aquellos años del América vamos al estadio Azteca y entonces si me dice señor Menéndez necesito que marque Antonio de la Torre que es el que corre por toda la cancha que es el que provee de balones a reinoso para iniciar la ofensiva de la América si usted lo marca todo el tiempo como se lo estoy pidiendo estamos haciendo un gran trabajo de sacrificio pero un gran trabajo táctico que usted nos va a ayudar muchísimo en ese partido hizo y ahí sí lo obedecí porque me dio una explicación que no podía negarme y nos fue bien ya hablando del partido del descenso al que te estás refiriendo tuve una mala experiencia también llegamos a Zacatepec bajamos del autobús y llevamos porros de donde salieron de la universidad nos hicieron una valla y nos protegieron y gritos pero nada que ver con con lo de la UDG empiezo de titular yo noto que el agua que nos dieron en la comida o o en el desayuno tenía algo la vi turbia ellos dije no me o o la noche anterior empieza el partido mete gol no me acuerdo como si me acuerdo como quedamos pero metió gol Roberto Gadea y metí gol yo quedamos 2-2 en Zacatepec pero lo que te quiero decir que la única vez que fui expulsado en nueve años de profesional fue en ese juego ¿por qué? salí súper agresivo salí como loco el gol bueno a lo mejor por la adrenalina por el dopaje que yo llevaba porque eso yo creo que es cierto le dije llevándome bien con Jerónimo Barbadillo siendo la estrella el figurón le menté la madre le dije negro hijo de tu tal por cual corre porque nos vamos a ir nosotros nosotros nos quedamos a segunda división y tú te quedas en primera porque eres extranjero o sea y pasan los minutos no sé qué sucedió alguien me hizo algo y yo le doy un codazo a alguien y me expulsan nunca me habían expulsado qué sucedió que la franquicia costaba mucho y algo yo creo que algo nos dieron quién el entrenador no sé quién nos puso algo en la bebida eso le pregunté a un doctor y me dijo pues les metieron metamina qué loco todo se valía había gente que se las tronaba no había antidoping no había antidoping no había lo que hay ahora yo sabía de jugadores que se decía se están arponeando pero en otros lados aquí no 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 estoy hablando de fútbol nacional estoy hablando del fútbol nacional aquí aquí nada más eran unas pedillas aquí no no aquí yo tuve compañeros que que hacían algo sí historias de nuestros padres muchos hemos escuchado que no pues iban de cotorreo y al día siguiente jugaban con madre y no había pedo y así algunas había excepciones sí hubo una vez un amigo un día en una llamada me dice no es que todos llegaban a mi casa a agarrar la peda yo no no digas que todos yo me iba a la universidad no digas que todos no no si tienes razón entonces dicen que se iban a mí no me consta ni yo estaba en la puerta del hotel para ver si llegaban o no lo que sí una vez una vez no sé por qué pero no llegó al juego Tomás voy no sé por qué que quede bien claro no llegó al juego y y empieza el juego no sé contra quién aquí aquí y a los 10 minutos me cambia Claudia y yo y calienta Tomás o sea llegó tarde donde andaba no sé no sé o sea que quede clarísimo que no sé por qué llegó tarde por qué no empezó él me metieron a mí a veces al principio él él quedaba de banca y yo entraba o vi cerveza después si ya era la banca yo entraba él de medio y yo entraba de extremo izquierdo pero esa vez él llegó tarde e hizo el cambio Claudio pero cosas así que me consten ninguna me consta de un compañero que veníamos de un viaje muy buen jugador que por cierto Claudio Lostanao le dijo cuando jugó contra él porque Claudio fue entrenador muy joven y se retiró y luego fue entrenador le dijo en un partido tú cuando yo sea entrenador vas a jugar en mi equipo y lo hizo entonces veníamos en el avión echando unas unas copitas llegamos a Monterrey y me dice oye vamos a salvar vamos dije pues una cervecita de más pues no está oye ahí le dimos y le dimos y ahí vamos venimos de regreso en su carro en pleno Pino Suárez aventándole los carros y pegándole a otros me le bajé en el siguiente semáforo ahí te ves entonces este ese partido fue fue horrible para mí por lo sucedido fue bueno para mí por el gol que metí pero por lo sucedido y lo que yo creí y lo que yo sentí y que no jugué el siguiente partido que era ayudar a mis compañeros a quedarnos en primera división me sentí horriblemente mal estaba en la tribuna muy triste y y ver que no podía yo ayudar entonces así fue ese partido que locura este bueno pues el gol o sea hubo un gol ahí que que ahí salva un poco la anécdota pero si me imagino como la frustración de estar en la tribuna recuerdas algo que te haya dicho la gente ahí compartiendo tribuna o algo también me gustaría preguntarte aparte de de este momento que otras curiosidades hay de la historia por ejemplo que me decía Jorge a ti que te gusta el diseño este puedes tocar el tema de que fe que te pedía que el uniforme tuviera el escudo grandote ya ven que salió una playera blanca con el escudo de tigres grande según cuentan que era como que para imponer no este que curiosidades ahí veías aparte de de esto que te que te pregunto si en la tribuna alguien te comentó algo bueno esa vez no fíjate que siempre 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 a mí me trató bien Monterrey todas las personas siempre 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 nunca sucedió eso y lo supieron y yo estaba en la tribuna y es que yo ya había yo ya tenía una historia en tigres ya tuve varios años en tigres desde el ascenso los goles etcétera etcétera ese partido que metí gola ya que ayudó imagínate venirnos con un 2-0 en contra o un 2-1 en contra o sea ahí me había sentido peor entonces el tema de Fekete que dices que para imponer parece que lo pusieron de que lo hizo en Pumas por eso y aquí lo quiso repetir te digo esto que de seguro lo hizo así porque a veces cuando me tocó estar en la banca que también metía a Tomás Boyd primero gritaba Spencer le gritaba Lola Spencer el 8 de Pumas el nuestro 8 era Lola Raimundo Correa brasileño y a y a y a Barbadillo de repente Muñante Muñante se le cruzaban los cables traía traía la la todavía lo de Pumas entonces el escudote bonito porque se ve impresionante a mí a mí ese uniforme en azul con amarillo y el blanco con el el escudo amarillo hermosísimo a mí me encanta la foto de repente me pongo en mi perfil con esa foto porque me gustó mucho ese uniforme por ahí debe estar en alguna en alguna de las cosas seguramente fíjate este no recuerdo haberlo visto ahorita pero si era si era impresionante y nada más fue no no está fue esa época que se usó con Fekete porque creo que Fekete vino de vuelta de bombero y ya no y ya no ya no lo pudo implantar porque quien sabe pero no el único que aparecemos que es este que es donde estoy yo y también jugó aquí Tomás Boy este apps de seguro Lola ya lo habían fracturado no recuerdo bien entonces este si se impresionaba hermoso hermoso ese escudo que recuerdas de de directivos o técnicos que te habían marcado en tu paso por Tigres algún aprendizaje algo que te dijeron o algo que quisieras resaltar de ese tiempo pues fíjate que te he dicho casi todo desde el principio Roberto Méndez desde el principio otro directivo pues el doctor Todd que me dio la oportunidad de estudiar por eso estoy agradecido con Tigres con la ciudad imagínate yo en México sin estudiar entrenadores pues Claudio Lostanao Claudio Lostanao impresionante y luego después de de que nos retiramos ser muy amigos fui a auxiliar con él en el Monterrey en el 97 entrenador pues como como ya me tocó muy poco mi loco me tocó seis meses en el cual recién llegó él y que comentabas que era muy duro ¿no? sí muy duro hubo un jugador que lo retó a golpes yo casi estuve a punto él me cuando él fue entrenador del Pachuca y yo fui jugador de Zacatepec y que fue Pachuca a jugar a Zacatepec me dijo Menende yo porque así hablaba Menende yo no yo no sabía que estaba transferible si no me lo hubiera llevado a Pachuca yo lo hubiera invitado y entonces cuando vino aquí yo fui y le dije oiga yo quisiera quedarme en la ciudad cuando él llegó yo quisiera quedarme en la ciudad porque estoy estudiando entonces me gustaría continuar en ti yo no tengo problema hable con la directiva entonces en ese tiempo recién habían contratado a Miguel Gómez Collado y no sé qué instrucciones traía Miguel que lo que yo me ofreció a mí no me no fue atractivo me dijo Mateo aceptó lo que yo lo que te estoy ofreciendo a ti y bueno Mateo es Mateo y Mateo eligió bien porque Mateo fue campeón de alguna forma verdad porque creo que esa temporada trajeron a Pilar y esa temporada se puso muy todo todo se acomodó se acomodó que Tigres llegó a la final contra un Pumas diezmado sin cuatro cinco titulares este yo pude haber sido campeón yo pude haber estado ahí pero no no sentí que que yo no merecía ese trato si se lo dieron a Mateo pues Mateo no había sido no había sido en el ascenso no había estado estuviste hasta el siete siete y tengo entendido que después Claudio te busca como en el ochenta pero ya no no vuelves te lo dije o lo supiste me dijo Jorge te digo que platiqué con él Jorge Sorrella muchas gracias Jorge Jorge muchísimas gracias sabes mucho no te voy a matar me dijo tienes que preguntarle por qué no volvió porque él se quedó así también en el limbo no de que qué pasó y estoy seguro que va a estar viendo esto te voy a comentar este tiene toda la razón ahorita llego a ese punto pero me tocaste el otro anterior que fue que no me quedé que tomé una mala decisión que yo en ese momento pensé que yo merecía más que Mateo Mateo no subió el equipo Mateo me atrevo a pensar que en la copa no jugó a lo mejor yo jugué más que él en la copa yo jugué más que en el cuando nos al último la última temporada etcétera entonces dije no me puedes tratar igual que son de las cosas que que mucha gente no ve en ciertos jugadores que por ahí alguien se atrevió a decir que fuimos se refirió a Tigres no no a todos pero habló de jugadores de ese momento que a mí en lo personal me molestó mucho de un directivo hablando de directivo ya que me dijiste no voy a decir el nombre porque no es correcto para mí dijo señor Milo córreme a esos vividores dije pero yo no soy vividor me maté en el partido del ascenso del terror me estaba muriendo en la raya literalmente apanicado y se atreve a etiquetarnos a todos como vividores a la mejor existían jugadores vividores a la mejor no voy a criticarlos porque yo no convivía con ellos yo entrenaba y jugaba con ellos entonces no me tratan bien y me voy entonces le hablo a un ex compañero mío del Atlante que era entrenador de Veracruz y me voy para allá a Veracruz y allá previo a la temporada 76 77 los últimos juegos que de esa temporada que nos estábamos yendo en segunda yo hice varios goles íbamos perdiendo 2-1 en el Azteca contra el Cruz Azul me mete Fequete y hago dos goles por eso sabe tanto este hombre porque ni yo los tengo a detalle y ganamos 3-2 y nos traemos puntos del Azteca ganarle a Cruz Azul en el Azteca no le ganabas porque aparte eran muy influyentes claro cuando yo joven en el Atlante me hicieron un claro penal el Cruz Azul cuando estábamos robando la liga no me lo marcaron entonces ganarle a Cruz Azul legalmente era un súper triunfo entonces yo hice muchos goles cuando nos estábamos yendo a segunda división más en un entrenamiento Guarací Barbosa me dio un tapón en el empeine y yo jugaba con esponjas me ponía esponjas para poder seguir jugando entonces yo los últimos partidos los jugué con mucho dolor fíjate nada más me me pusieron las agujas esas me me inyectaron me hicieron de todo y no me alivié entonces me quedo varios meses transferible porque en el estir y afloja con con la directiva y que mi no me en ese momento no me pidió ciento por ciento sino dijo ustedes decidanlo me ofrece eso este Gómez Collado y me voy me perdí un poquito vamos a conectarlo de que te hacen el ofrecimiento como en el ochenta me voy y este y si y me voy a Veracruz me hacen un mal contrato en Veracruz fui a Veracruz hablé llegamos de palabra con en una cantidad me llego me llego todas las cosas llego rento casa voy a firmar el contrato y me dan menos dinero y dije bueno ya estoy aquí vean las cosas que sucedían solo Tigres me trató bien Roberto Méndez el ingeniero Rodríguez que fue directivo nuestro más la gente el doctor todo la gente todo mundo entonces me lesiono me dan otro golpe igual en el mismo pie en el el fracturado pero ya fue en el empeine y me dolía para correr y para golpear el balón entonces me llevan a hacer unos exámenes el doctor dice voy a hacer unas radiografías voy a hacer las radiografías me dice no aquí no tiene el crédito el Veracruz voy con el gerente le digo no tiene crédito me dice el gerente vamos te vamos a llevar allá con los brujos de Catemaco le digo que con los brujos de Catemaco oiga que le pasa estamos en 1978 ya existen las ciencias ya hay doctores no si quieres no no voy al otro día contrato rescindido por pérdidas de facultad de físicas no manches avaladas por quien voy a la federación y les digo oiga me sucedió esta no Veracruz perdón le moví este Veracruz no ni te preocupes ya no vas a poder pelear regreso aquí a Tigres le digo a Gómez Collado me corrieron por esto yo no puedo hacer nada ya entonces este que fueron cuatro meses creo estuve en Veracruz lesionado y vámonos para atrás para Monterrey y a la escuela y pues como ya estaba yo como en octavo semestre séptimo séptimo pues a trabajar me metí a casa chapa a trabajar es una de las cosas más duras de ser futbolista el dejar la profesión te pregunto también porque pues platicamos de que muchos compañeros pues a lo mejor ya no la pasaron bien después de jugar o no sé si es un tema de administrarse o no sé si es un tema como juega por ejemplo el ego de repente eres así estás acá hasta arriba y a lo mejor después se va bajando la euforia o no sé tú cómo has manejado esa parte fíjate que yo le llamo de cierta forma visión la mía haber tomado a Tigres en segunda división haber subido el equipo haberme metido en la universidad sabía que iba a suceder eso me preparé el haberme retirado me dolió me dolió pero fue una lesión ¿qué haces? o sea no te están corriendo te estás te estás yendo por lesionado entonces me meto a trabajar a casa chapa por recomendado por el fútbol me reciben me contactan me dicen dónde vaya con quién vaya casi casi métanlo en casa chapa y entro a trabajar a casa chapa y ahí estoy bien recibido y el exfutbolista y para esto y fotos aquí para muchas cosas hacían promoción fíjate sin tener todo el aparato publicitario que se utiliza ahora entonces estoy un año pero yo seguía entrenando diario en la noche llegaba de trabajar o de la escuela perdón y me iba a correr al parquecito de ahí de residencial periférico que a la vuelta vivía Batoclete y a otras cuadras vivía Mateo Bravo y enfrente también rentó alguna vez Chava Carrillo yo ahí había ahí compré casa entonces me vine a Monterrey me puse a trabajar seguía entrenando seguía jugando seguía entrenando diario 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 por dazares del destino vuelve Claudio Lostana y yo a Casa Chapa le digo dame unas vacaciones no siempre tengo vacaciones no me fui a entrenar a Tix y este y Claudio Lostana oye que bien andas le digo pues es que no he dejado de entrenar y Barbadillo me dice este quiero ver mañana y pasado a ver cómo vas a andar le digo no vas a ver que voy a andar bien he entrenado todo el tiempo ya no me duele la lesión después de un año y me dice Claudio Lostana entrale Marcos ¿quieres jugar? sí este pero dice no te meto no pasa nada estás bien hiciste el interescuadras bien como lo hacías antes te contrato no pasa nada le dije me dice vamos a Italia a a de gira a la gira esta famosa no te llevo porque apenas llegaste ya ya no te puedo llevar le digo sí no te preocupes regresando platicamos dice y otra cosa pues que te puedo ofrecer pues es que seas secretario técnico le digo bueno pues lo vemos ya no lo busqué me quedé a trabajar en Casa Chapa hice una carrera y llegué a gerencias de Casa Chapa este después me buscó cervecería que yo le digo a la gente de aquí que tengo una medalla de cervecería este de que cervecería me llamó para trabajar y que y que no me contraté con ellos porque yo les dije que no a cervecería le dije que no porque me dijeron este te vamos a dar la gerencia de ventas pero no te vamos a dar contrato vas a vas a estar casi me dijeron a prueba y yo le dije a prueba nomás cuando fui a jugar fútbol y me quedé y y Casa Chapa me contrató y todos los equipos me hicieron firmar un contrato de trabajo tú como no me lo das pues no acepto le dije a cervecería que no yo no sabía al paso de los años le dije al monstruo que no el como pero no me arrepiento porque tuve mis negocios gracias a mis negocios y donde trabajé me pude solventar todo compré casas le compré casa mamá en México aquí compré casas tengo la máxima pensión del seguro social manejo con mis hijos ahí pequeñas cosas entonces ya está en el pádel como te digo no pádel Hugo yo estoy en el tenis y en el fútbol y en la mañana me levanto y tengo que pensar a qué horas voy a jugar o dónde voy a ir a caminar o dónde voy a hacer ejercicios y si va a llover como hoy si va a llover o no voy a Podaca a jugar con los chicos y siempre jugar con unos viejones en tenis o sea jugaba en la canchita pero en la canchita es un poco más competitivo y gente y juego con gente de cincuenta y tantos años que quieren quieren hacerte menos y como yo tengo cierta edad y los hago por el fútbol los hago que se vean un poco mal de agua dice la raza te quieren te quieren golpear y el otro día caí de de nunca en cancha de pasto sintético y di que no me pasó nada nomás para que veas las entradas entonces pues me retiré de ahí está muy muy interesante porque esto que decías perdón perdón te iba a decir que 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 ah pues aquí tenemos a Claudio Lostanao sí me invitó y preferí seguir trabajando seguir estudiando y por eso no me no volví a Tigres ni a jugar fútbol pero el fútbol como lo que empezaste diciendo que era por un gusto lo sigo teniendo a mi edad sigo jugando fútbol entonces lo jugué siempre lúdicamente el que te pagaba no pues bienvenido sí pues justamente esto que que mencionabas como de la visión o de qué qué más voy a hacer este hacer tu propio camino en el negocio en el trabajo eso está muy padre muy valioso también porque incluso me decía alguien del club tuvimos un episodio con Liliana mercado y alguien del club me decía algo bien interesante del fútbol femenil es que las chavas casi todas están estudiando una carrera o casi todas están preparándose como para para otra cosa siendo que en el varonil o incluso antes pues era jugar fútbol y ya o sea como que a veces las personas se podían desconectar de tener una visión más a largo plazo por estar simplemente en el fútbol error error porque el promedio de vida de un futbolista eran 10 años 11 excepción como el Banivaldo Castro Cabiño que jugó muchísimos años pero dicen que se cuidaba como señorita verdad y tenía un físico impresionante entonces no desgraciadamente no sé qué por ahí dice Hugo Cruz que la mayoría de los futbolistas no se prepararon para un retiro les ha doler dolido al doble que a mí o más haberse retirado desgraciadamente no se supieron mover creyeron que el fútbol les iba a seguir dando todo y el fútbol no es todo en la vida el fútbol es algo pasajero apenas ahora duran 18 hasta 20 años antes apenas Antonio Carvajal pero de portero pero un jugador ya 33 años ya era anciano hoy estamos hablando de que hay quien va a llegar a los 40 verdad es más un mundialista hace dos mundiales jugó a los 39 años creo de no sé qué país ¿por qué? porque ya está lo que decía te decía yo al principio todas las ciencias están aplicadas los salarios te permiten que tengas doctores aquí a un lado porque tu salario te permite para que tengas preparadores físicos en tu casa si lo vemos en Guignac que tiene todo ahí en su casa para la recuperación para el entrenamiento para todo el rollo ¿por qué? porque porque lo que gana se lo merece porque así se está pagando y lo puede hacer nosotros no nosotros era voy a entrenar en la mañana y toda la tarde desperdiciada y yo decía fíjate que que yo eso también lo pensé desde antes cuando cuando yo jugaba en el Atlante nos llevaban jugábamos en la Ciudad de México nos llevaban ahí cerca de Cuernavaca a una a una como quinta que tenía el dueño del Atlante tenía habitaciones tenía haz de cuenta un bar un bar una suazua chiquita ¿verdad? un campo de fútbol chiquito habitaciones ahí comíamos desayunábamos a los solteros nos llevaban los miércoles y a los casados los llevaban los viernes para jugar el domingo a las 12 del día y yo a veces pensaba oye ¿qué hago aquí? tres días miércoles en la noche jueves viernes sábado y a México y vivías allá estudiando jugando billar jugando cartas jugando dominó entrenando en la mañana ibas a entrenar a Huastepec y ya llegaba en la tarde híjole aquí como estoy perdiendo el tiempo ya no voy a la escuela entonces gracias Tigres gracias Tigres gracias Roberto por eso le digo padrino a Roberto que me volvió a llamar que me convenció que vi que llegué que vi la oportunidad de la universidad ¿cómo no vas a estudiar si estás en la universidad? creo que Jiménez estudió creo que intentó Izquierdo creo que los Álvarez alguno de ellos estudiaron ahora Ayala etcétera ah tocando estos chicos jóvenes no sé si ya te dije que tuve a Israel Jiménez a los 13 años tuve a Palos te conecto te conto una anécdota de Palos me lo dejaron a los 16 años yo me metí de hobby de entrenador de fuerzas básicas de Tigres hablé con el ingeniero Rodríguez le digo oiga tengo tiempo no no quiere que pueda yo participar tengo muchas ganas y tengo tiempo sí vente Marco me fui y me dieron la 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 categoría de 16 años y la de 12 o 13 que era donde estaba Israel y la 16 tuve a Palos luego luego salió un viaje a Mazatlán y pues los entrenadores pues ya ves vamos adelante y vamos a Mazatlán y todos arropados porque vas a pasar por la sierra etcétera Palos iba sin sin cobija y no sé dónde se estaciona el autobús y yo ya que alguien se movía y se movía y era Enrique Palos le digo Enrique ¿qué te pasa? dice no es que tengo mucho frío bueno pues ten le di mi cobija primera anécdota la siguiente vamos a empiezan los juegos y un defensa le da la pelota con el pie al pie de Palos y no sabe qué hacer Enrique y me grita la defensa profe no sabe pues no se la den no se la den ya no se la den fíjate cómo los futbolistas iban haciendo fíjate ya reciente ya reciente Palos a los 16 años no sabía con el pie lo enseñaron lo enseñó Mateo Bravo y compañía entonces este tuve a él en segunda división yo fui a auxiliar del abuelo Azuara y tuvimos a la palmera Rivas me tocó la palmera y de Israel que fue campeón olímpico hablando ahorita de las olimpiadas que es un gran logro pone en una de las revistas de Tigres estoy agradecido con Marcelino Gutiérrez y Marcos Menéndez mis profesores en Tigres para mí es un diploma que haya dicho eso Israel pero son fíjate infinidad de cosas que los la gente de Tigres los nuevos los ya viejones los abuelos los papás y los hijos no saben no saben de todo lo que pasamos de 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 cómo es el fútbol de la historia ya regresando a nuestro principal tema de que deben estar enterados de la historia de Tigres verdad porque ahorita hacen un documental donde pasan dos imágenes de cuando fuimos en el ascenso y no es posible que no tengas historia completa estoy de acuerdo que la estén haciendo a partir de pero porque a partir de y que sobre y que nombres mucho más que a nadie tres jugadores dejando fuera por ejemplo a un carioca que para mí es un jugador de los cuatro mejores y me pongo a dudar quién es el uno para mí porque Guiñac tiene la capacidad enorme de hacer goles porque Guido Pizarro es un buen defensa que se ubica muy bien que corta jugadas que tiene buena salida porque Guiñac perdón porque Nahuel es extraordinario portero porque tiene una gran elasticidad tiene mucha visión de juego sabe dónde sabe pararse perfectamente casi al borde o fuera del área chica valga la redundancia achica la la portería para que el contrario tenga menos oportunidad pero el gran conductor que por cierto mi gran amigo Hugo no 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 concuerda conmigo de de carioca carioca es el es el que le da los tiempos para mí para mí yo así lo veo yo respeto a todo mundo no pues jugaste o sea obviamente tu opinión tiene un peso importante yo así así lo veo porque yo fui muy técnico muy técnico aunque era extremo ya después después de que me retiré yo era el 10 en todos los equipos y había un argentino que llegó aquí pero que no fue profesional le decía Marcos pásamela para atrás no para atrás contigo no hombre yo juego para adelante entonces yo era un jugador muy técnico y a mí me gusta un jugador técnico no quiero decir que Guido no es técnico es un técnico no quiero decir que Guiñac tampoco pues es muy bueno pero este hombre carioca le da la salida le da el tiempo está está viendo antes yo así guardando las proporciones yo así juego cuando jugaba en la canchita hace poco todavía yo ya estoy viendo antes dónde está todo mundo sí y eso estás pensando estás pensando y estás viendo todo el panorama verdad que era lo que le gustaba Claudio de mí que veía que yo este participaba en todo porque me daba cuenta y es lo que hace para mí carioca más la tremenda habilidad de darse la vuelta entre dos tres el estadio se escucha cuando hace una jugada así de de recorte de pisar el balón de de cambiarse de lado y se va al el jugador contrario y se se escucha el asombro de la gente fíjate el año pasado que vino Alberto el tubo rodríguez que te digo que lo estimo mucho le hablé al director de deportes de la universidad le digo oye mira viene el tubo rodríguez quiero llevarlo al estadio no seas malo consigue unos boletos para para llevarlo mira que fue el artífice el mejor jugador de esa época más más puente el goleador verdad pero este este era el cerebro él se echaba el 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 equipo encima en el lomo no seas malo consigue unos boletos no despreocúpate te vas a ir al palco que tenemos en dirección de deportes chiquis si sabes quien es el director José Alberto Pérez que se llama le decimos le dicen el chiquis nos dio la entrada y ahí yo diciendo mira mira carioca y uno de los chavos que sabe de fútbol dice pues es el mejor señor y yo oye sabes mucho de fútbol se me queda viendo dice si me gusta mucho le digo mira sabes a quien tengo aquí Alberto Rodríguez el que subió tu equipo de primera división el cerebro el que por él subió le echaba porras a Alberto Rodríguez como de veras y fotos y fotos con él pero le digo cuando eso dijo él le digo tú si sabes de fútbol tú sabes de fútbol ese es mi punto de vista del tema carioca que hay gente que ya lo quiere retirar que porque no corre es como si dices Messi Messi no corre Messi está viendo todo el juego ya sabe que el lugar está desocupado igual que carioca ya sabe dónde va a pasar el balón a diferencia de los otros que reciben y no saben para dónde ir pero bueno es un tema larguísimo el fútbol Tigres si yo creo que si andamos rompiendo el récord del episodio que más ha durado yo creo que si pues llevamos ahorita marca dos horas y media más o menos el es que fíjate que también me di cuenta ahora que iba a venir contigo por eso por eso por eso me preparé mira a ver tienes algo que no se haya mencionado todo lo que escribí para que no se me olvidara nada para para tener porque me dije voy y este primero vi quién eras cómo eras a quién a quién a quién este a quién habías traído cómo conduces cómo haces etcétera para no demeritar tu tu podcast y este me puse a hacer la tarea a buscar todo lo que haces y este gracias dije tengo que ir preparado porque esto esto es algo que si la gente nueva no lo quiere entender de que hay una historia de que mira cómo le pongo en grandes letras el perfil tigre no no se nos escapó nada la 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 gente tiene que saber por qué existe tigres qué le pasó a tigres en aquellos años qué tan fácil fue qué tanto ganaban los jugadores qué facilidades tenían qué ciencias los arropaban no lo saben ahorita están gozando los los chavos los padres los abuelos no los abuelos oían oían a lo mejor los abuelos oían que tigres se iba a jugar contra curtidores contra la universidad del estado de méxico contra la de cuernavaca contra la piedad etcétera y volvían y que ganaron y que van en primer lugar y que van con la udg y que no se no se va a hacer un partido como el año dos años antes es en el azteca la final que perdieron 4-0 con el atlas perdieron dos años antes de nosotros 4-0 claro con un super equipo el atlas como decir que tigres salió de vuelta de las cenizas pues sí pero con esos jugadores con esos sueldos o sea cómo hablando del cielo a la tierra no me digas que Siboldi con los refuerzos Diablo Núñez Coca Marcos Ayala Tinoco que ganaban un mundo de dinero Toselo que incluso también hubo mucho empuje de cosas de mercadotecnia y todo pues para la vuelta pero es lo que te digo o sea de qué estamos hablando cuál es el ascenso que vale y hablan ahora en el documental que que del infierno van para arriba el infierno fue el nuestro literalmente te lo digo eso fue el infierno eso fue un infierno no regresas mira yo tenía una agencia de viajes te lo dije ahorita que entramos a esa agencia de viajes me compraban boletos de avión tigres y cuando se fueron a segunda no me acuerdo fueron tres o cuatro jugadores a recoger boletos de avión y les dije estaban platicando no es que no me quiero quedar uno y otro pues vas a quedar o sea como dudando y les dije yo muchachos yo jugué en el primer ascenso y así 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 estuvo no no teníamos la calidad de ustedes si habíamos jugadores de primera división que eramos como siete u ocho los demás eran puros jugadores de segunda división y ustedes con esos con esos jugadores que tienen con ese buen equipo van a regresar y se los reforzaron estaba Siboldi imagínate uno de los buenos porteros de tigres de que estamos hablando de que demeriten nuestro ascenso que vas a decir lo estás remarcando si pues luego luego a quien quien lo esté escuchando y que debería de existir una película o algo de esta historia estaría genial ah si lo dijiste lo dijiste hace ratito donde estoy yendo a jugar tenis existe una persona que es un argentino este fue directivo de Eternium tiene muchos años aquí en Monterrey lógico le encanta el fútbol y cuando ahora que estábamos haciendo el evento del aniversario de los 50 años del ascenso le conté lo del partido del terror dice oye debe hacer Netflix una serie de tigres de eso le digo debería ser por la forma en que fue claro guardando las proporciones es como cuando el avión que se cayó allá en Sudamérica en los Andes guardando las proporciones estaban muriendo literalmente pues a nosotros nos estaban matando por qué no se puede hacer una película yo no 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 tengo acceso a gente pero yo soy capaz de de tocar puertas ahora lo hice yo fui voy a pecar de modesto yo fui el de la idea de hacer el el evento del 50 aniversario me apoyó en todo momento incondicionalmente y con su gran asesoría por ser docente de la universidad Roberto Méndez formamos el comité se agregó de rebote Jorge Urdiales y yo me atreví a tocar puertas junto con Enrique Frech a tocar puertas puertas en televisoras al mismo Tigres a la misma universidad yo lo hice y a Tigres también y de y de rebote nos este nos apoyaron pero si yo tuviera acceso al de Netflix yo le toco la puerta porque así soy porque seré así de atrevido no sé yo se le iba a tocar al rector yo no yo no tengo problema yo se la tocaba a Anser se la toqué al ranchero desde Wong a que seas también me dices oye aquí nos hace falta algo voy con el gobernador me apoyaron procuradores o sea hay que buscar como yo ofrezco la portada yo diseño la portada si quieres no sé fíjate hasta hasta un libro fíjate en este libro no existe ¿dónde está? ¿dónde está el ascenso? esto es Tigres ¿no? pues yo le llamo esto no es esto no es Tigres discúlpame porque tú hiciste la portada 60 años incomparables ¿dónde? discúlpame dale ¿dónde está el ascenso? ¿dónde está? donde nos estaban matando literalmente que estábamos así que teníamos un miedo enorme como dijo Nahuel a un lado del otro lado del miedo está el triunfo lo tuvimos lo dijo Nahuel me metí para para estar aquí contigo por eso llevamos el tiempo que llevamos y te dije le damos el tiempo que tú quieras pero dime 60 años incomparables ¿dónde están esos compañeros míos? como el tubo Rodríguez José Luis Puente que Mauricio Duener dijo debo de repetir la frase que dijo José Luis Puente en el evento de nuestros 50 años de aniversario que se agregaron al final porque lo íbamos a hacer nosotros con tres pesos ¿verdad? porque no obtuvimos respuesta lo dijo Mauricio utilizando la frase de José Luis Tigres nació grande y va a ser el mejor equipo de Nuevo León lo repitió Mauricio y Mauricio también dijo que esas bases fincaron el perfil Tigre pero yo te pregunto ¿dónde está? ¿por qué hablas de 60 años? ¿por qué hablan? perdón me estoy refiriendo a ti porque me dices que la portada muy bonita nada más que te falta una persona aquí que es Alberto Rodríguez y que y que en todo este libro no existe no existe el ascenso porque estás hablando de 60 años y el ascenso fue hace 50 perdóname que sea tan franco soy extremadamente directo por eso mis hijos me regañan el nombre está mejor te decían la comida es que también creo que que es un pues casi como un valor de ser auténtico transparente este que mejor que que decirte las cosas a tratar de quedar bien nada más o sea yo creo que se debe valorar eso la sinceridad es que y trae y trae algo o sea el libro si trae algo mencionado pero a lo mejor no se está dimensionando como todo lo que nos platicaste que la verdad te agradezco bastante que que nos hayas dado detalle de lo que pasó fíjate necesitas decirme dónde está aquí está es está sí habla fíjate del juego del terror enmarcó el título que dio a los tigres el boleto de la primera división dirigidos por el Che Gómez pero no habla no habla nomás es por encima entre comillas el partido el juego del terror ¿por qué se le llama el juego del terror? lo pones en un libro bueno yo creo si yo hiciera un libro tendría que poner ¿por qué me refiero? ¿por qué se llama tigres? ¿por qué se llamaba Universidad de Nuevo León? ¿por qué se llamó Universitario de Nuevo León? ¿por qué después Universidad de Nuevo León? ¿por qué tigres entró a la mercadotecnia? ¿verdad? ¿por qué en un libro le das dos hojas? pues ya dos hojas ya porque la que sigue es la de Luni sí está bien está bien está bien está bien que le das y que no le das al 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 núcleo a lo más importante ¿por qué y cómo subimos? las formas de cómo subimos los hechos ¿no le das valor a estos once titulares y los que entrábamos de cambio? no nos das en el libro de el de décadas de multimedios décadas de garra y pasión ahí me salgo en una sale esta foto y a la siguiente página salgo yo sí y donde que yo soy una pieza muy importante yo se los agradezco mucho porque yo siento que lo fui entonces en un libro este tan bonito tan te iba a decir tan completo pero no porque aquí se debió haber remarcado la la gran dice Roberto Méndez espérame esto de haber subido a primera división al equipo de Tigres no solamente es un hecho histórico es un hecho heroico porque es heroico por las formas en cómo lo logramos claro toda la temporada no fue no ya no fue heroica ponle tú el el último partido es de heroísmo te agarraste la bandera en el castillo de Chapultepec y te aventaste con ella lo hicimos o sea de qué estamos hablando por qué por qué qué es lo que yo le reclamé al periódico más importante que tres días después se disculparon conmigo les digo y me pusieron ahí por lo del evento sí estamos disculpas atasadas les digo a mí no me pides disculpas pides perdón pideselos a los 25 que no nombraste y que y que y que al otro día del evento pusiste una un pedacito del evento y pones un tema muy trillado en primera plana que no se va a hacer lo del nuevo estadio ¿verdad? que el estadio es tan sencillo hacerlo el Maracaná digo perdón el Santiago Bernabéu el Wembley mira este es el estadio yo no soy arquitecto ni ingeniero lo vas lo vas a cubrir lo vas a cubrir y le vas a colocar todo lo que quieras locales restaurantes hotel etcétera 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 un ingeniero te lo hace muerto de risa de la universidad nada más que esto el envolverlo quien lo va a poner cuesta a mí que me prestas que me estás rentando la casa yo la voy a remodelar no verdad tú que no la estás usando ni tienes ningún beneficio yo no sé si tengas lo vas a pagar por eso no el gobierno el gobierno anda de vacaciones en Nueva York en Nueva York en Europa o sea de qué estamos hablando estamos en en México estamos ahorita ya estamos en Nuevo León pero es bien fácil arreglar el estadio oye que 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 donde va a jugar Tigres el el vecino te va a dar así pasó el Monterrey estuvo en nuestro estadio el IN varios años yo vine a jugar aquí con el bueno en el Atlante me tocó en el en el tecnológico con Chivas vine aquí al universitario fue cuando conocí por primera vez en el universitario o sea es bien sencillo pero no hay dinero no se va a hacer tú crees que donde yo rento una casa yo la voy a remodelar toda le voy a poner cuatro pisos cinco pisos y una alberca como es lo mismo pero no es difícil ni tienes que tirar ese estadio el estadio azteca pues de la misma edad más o menos cuántas remodelaciones lleva y no lo han hecho más porque no quieren ahora nuestro estadio nos queda chico le metes ochenta a Tigres le metes ochenta no sé si estés de acuerdo le metes ochenta ahorita caben la mitad a lo mejor le metes ochenta porque la gente de Nuevo León está prendida y luego ya están encantando a los de Estados Unidos etcétera claro por allá nos vemos en Houston próximos días oye pues ya salió con fallas mi cámara porque ya se llenó ahorita ya nadie me está viendo porque esto ya duró ya duró un buen rompiste récord oye pero qué padre la neta todavía le agarro más valor a que estés aquí y que nos cuentes lo que está en dos páginas nos lo cuentes en casi tres horas qué chido yo me iba a ir a jugar fútbol pero yo me comprometí contigo porque no sé fíjate que se dan los tiempos vuelvo a decir lo mismo fíjate en qué tiempo justo se vino a dar esto nos hablamos hace dos años y yo te dije que sí ya revisé el whatsapp y quedábamos de acuerdo y todo qué pasó no sé yo creo que a mí cuando me hackearon el teléfono cambié de número y a lo mejor ahí perdimos conexión pero fíjate cumpliendo 50 años se hace se hace ese documental está este cuando se hizo también no sé mi vida se va acomodando en ciertas cosas ya te haber venido a Tigres a un equipo perdón por decir eso no debo hablar mal de mi gran equipo a un equipo de provincia no deja la provincia el segunda división el ego el ego de jugar en Chivas estaba estaba Onofre estaba el Willy Gómez Nacho Calderón que te digo que le decía que era mi ídolo me regañaba porque decía que lo estaba vacilando y no te cuento espérame de chiquito yo era Chivas de chiquito yo iba Chivas y Chivas y Chivas y nadie más y vivía yo cerca de la por irme en el tren iba yo y les pedía autógrafos a todos los Chivas y todavía me tocó jugar con el Willy al Willy le pedía autógrafo a Nacho Calderón le pedía autógrafos con los que yo jugué les pedía autógrafos yo era Chivas de chiquito y y me habla un equipo de segunda división tú crees que que la gente que nos está viendo no debe valorar el 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 esfuerzo de todos los que estuvimos en esa época claro se me hace injusto de veras que que no profundicen y si lo hagan en otras cosas que son importantísimas que quede bien claro que yo estoy feliz de cómo está actualmente Tigres de cómo es Tigres de cómo es una marca de 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 todo lo que está haciendo de todos los jugadores que trae de todo estoy muy feliz tuve el mes antepasado decepciones pero bueno son como a veces las amorosas te recuperas y y le das para adelante claro pero qué oportunidad que me hayas dado de platicar yo estoy muy agradecido en un principio me dijiste gracias no tuve tiempo de decírtelo te agradezco mucho porque es algo importantísimo para mí y estoy hablando en nombre de veintitantos que estuvimos en ese ascenso hombre qué honor gracias por compartirnos todo esto y estoy seguro que la gente le va a gustar mucho espero espero porque este los jóvenes con estas cosas nuevas de de celulares etcétera hay tanta información tan rápida que hasta yo ya yo ya estoy en medio de eso y ya meterte a ver una televisión o algo durar tanto tiempo pero tú me comentaste que los que los puedes ir cortando y poniendo ahí te verás en tiktoks y en reels y se oye y se oye impresionante para los para los muchachos de ahora que se dedican a hacer tan tan rápidos en en todo a nosotros éramos lentos ya ahorita no ya ya lo rápido hasta lo quieren en campeonato espérense que ven todo de inmediato resultados y tal ese ese es lo que te digo que admiro esta estos esta empresa desde desde el ingeniero Rodríguez como directivo de entrenador como Tuca Ferretti pues quien como Tuca Ferretti le consta a nuestro gran amigo Hugo Cruz que criticaron al Tuca antes de campeonar cuatro o cinco veces y yo los puse en su lugar como es posible que cualquier gente se ponga a criticar a alguien tan exitoso y luego mucho más exitoso entonces estas directivas este este funcionamiento con esta gran empresa desde un principio de la misma universidad pues es ser tigre porque es para mí actualmente pues ningún equipo y estoy inmensamente agradecido con la misma institución y más con la universidad muy bien oye ya para cerrar se va a hacer unas preguntillas así breves este y ahí me vas contestando la primera cuál es tu jersey favorito de tigres si puedes escoger uno cuál sería jersey fíjate fíjate que yo soy apasionado del azul celeste ese compré un pirata confieso que compré un pirata y el azul oscuro pues claro o sea yo porque voy a comprar uno de de dos mil pesos habiendo un pirata que me lo va a poner uno o dos veces entonces no voy a ir antes cuando estaba en tigres en fuerzas básicas nos hacían descuento creo que un treinta por ciento cuando estábamos ahí pero ahorita no voy a poner un descuento me compro una pirata y me la pongo un día y adiós entonces prefieres azul el azul celeste imagínate que van a poner un letrero en el estadio y ese letrero se va a quedar para siempre y a ti te encargan la frase que pondrías y está complicadísimo es como no la podría no te la podría decir luego luego tendría que ponerme a pensar porque porque es una historia de cincuenta años y para para reducirla en una frase cincuenta años está en chino si luego se te ocurre me la mandas y la ponemos aquí este la siguiente si has visto la tienda de tigres o en línea que artículo no venden y te gustaría que existiera fíjate que he ido muchas veces te estoy hablando desde hace veinte años que estaba la tienda fui ahora porque me río porque fui ahora porque nos dieron ahora que fue el evento nos dieron playera de tigres y este a mí me dieron una que no me quedó fui y este y les dije oiga me dieron una camisa de tigres me la podían cambiar no porque ya tiene salida el lenguaje que me quedó chica me la dio el este el señor culebro no pues sí pero no se puede dígale a no sé quién y luego le mandé un escrito a la a la asistente de carlos valenzuela y me dijo pues déjame ver y ahí quedó hace diez días entonces que le falte pues estuve ahí pero no me meto detalle hay muchas cosas muy bonitas y fíjate que eso eso que coincidencia bueno lo que pasa es que estudié en fac la administración de empresas y pues te enseñan mercadotecnia verdad y cositas así que tú sabes entonces eh antes de que tuvieran la tienda yo comentaba con amigos si yo estuviese en tigres tendría tiendas en todos lados de todas las cosas con el logo de tigres desde antes que lo hicieran si antes era un problema encontrar es que mira te pongo otro ejemplo un día mi hijo me dijo oye papá quisiera hacer una aplicación para el celular todavía no existía pues mira a ver cómo inventas que haya una cámara en la entrada de tu casa y te avise si alguien quiere entrar o que la tengas ahí en tu celular a mí se me ocurrió cosas de eso entonces lo de la tienda pues no he entrado a detalle te lo juro te lo juro pero lo poco que he visto se me hace que está 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 bien voy a aportar algo este nadie me preguntó pero acaba de salir la playera el jersey azul que dicen que es por lo del ascenso la que la versión que fue real de que ahorita lo vimos en el libro deberían de hacer unas reediciones de esa playera y se evitan problemas porque no tiene patrocinadores porque entiendo que ya no hacen réplicas o anteriores por el tema de los patrocinios y esa azul está la del ascenso está bien chida y no tiene patrocinadores deberían de sacarla a la venta también quién sabe si se lo permitan los patrocinadores toda yo como patrocinador toda camisa que tú vayas a hacer tiene que estar avalada o hecha por mí a lo mejor vamos a pensar que así es yo así la haría si yo fuera el director de la empresa que te está pagando un patrocinio así es la mercadotecnia entonces qué bueno que la hicieron y qué bueno que me estás tocando el tema si es cierto salió un comunicado ya salió casi oficialmente hay una cosa que no me gusta me gusta que en ese comunicado hablan de que se hace referencia a a los 50 años del ascenso que se está se está poniendo en bien eso lo que no me gusta que aunque seas muy muy semejante que hayan puesto atrás en el cuello en 1974 el año yo creo perdón que se lo yo claro yo no soy el patrocinador pero haber estudiado mercadotecnia debía haberle buscado y dándole honor que le quieres dar a esa generación a esos que lograron el ascenso y porque ellos se partieron en ese juego y en toda la temporada el alma y valga la expresión la madre ante esas amenazas de muerte me decía que 1974 lo tuviera adelante donde no sé para eso tiene adidas mercadólogos sí muy bien tres palabras con las que defines a la afición de tigres pasión lealtad entrega muy bien y ya por último sé que es difícil resumir todo lo que nos platicaste pero con qué te quedas de haber vivido o estar viviendo cosas con los tigres ya como cierre del episodio pues para mí es toda una vida es mi vida es es mi vida completa me dio una familia me dio hijos me dio escuela me dio vivir holgadamente ahorita me dio me dio todo tigres me dio todo o sea no puedo estar más que agradecido y vuelvo a repetir el nombre de Roberto Méndez que me rogó dos veces o sea haber aceptado es 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 para mí lo máximo y vuelvo a repetir que he hecho el escenario en mente de que fuera para mí si no hubiera aceptado venir a tigres y me hubiera quedado o en chivas o o en x equipo es más en el año que tigres me abrió lo que la primera vez que fuera el 71 ya te dije que torreón a ellos les dije directamente que no o creo que les pedí el triple y me dijeron que no entonces que tengo de tigres pues muchísimo agradecimiento es mi vida mi vida llegué aquí a los iba a cumplir 23 años mi vida en 50 y tantos años aquí 51 no soy regio de nacimiento pero soy más regio que regios de aquí o sea me dices algo que me entusiasma tanto que mira como me pongo porque aparte soy sentimental somos que chido eso pues dice más que las palabras que chido yo la verdad desde te agradezco mucho que le contaba a mi mamá porque el día que vino Hugo aquí estaba y le digo es que hubieras visto a Marcos que le brillaban los ojos cuando nos estaba contando cosas de los tigres el día de la comida dije así o sea noto tu emoción y sé que la gente lo ha notado a lo largo de la plática así es que te agradezco bastante que chido que se armó no puedo decirte gracias tengo nudo de la garganta te agradezco mucho 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 fíjate lo que traía yo atorado quererme expresar en algún lugar todo lo que siento por Monterrey por Tigres por la ciudad que me ha dado en esta vida muchas gracias listo pues ya con eso terminamos ¿cómo te sentiste? fíjate muy bien a lo mejor este vaya no 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 bueno no es que todo lo que dije lo sentí si si me hubiera quedado con algo me hubiera sentido mal me hubiera dicho ¿por qué no hice? ¿por qué no dije? ¿por qué no me atreví?